¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y muy esperado. Fede luego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, mi querido hermanito? La verdad es que muy emocionado de estar acá. Ya te había dicho el mensaje, gracias por invitarme. Porque sí, estuve esperando meses y meses. También la gente preguntándome cuándo vas y cuándo vas, pero pues no, imagínate, llego sin invitación. Vas a decir quién es ese güey. Sí, vi un clip que subiste en un stream o me lo mandaron por una historia que decías eso porque fuiste a Monterrey a grabar con Franco, ¿no? Sí, 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 sí. Y en esa vuelta, no me acuerdo, creo que no estaba yo en Monterrey, pero fue que, puta, bueno, la siguiente vez que venga para Monterrey le mando la invitación porque obviamente yo también te quería invitar. Y ya no fui. Y también siento que tú, la gente que te sigue, la gente que me sigue, compartimos a lo mejor muchos seguidores y a mí también me llegaba mucho tu nombre. De hecho, Adriana me decía que te están pidiendo muchísimo a Fede Lowe. Qué chingado. Y qué bueno que se armó, la neta te he estado siguiendo. La pista especialmente en estos últimos meses, más que nada con los videos que haces de la historia en un video. Ok. Me he aventado varios. Hace poquito jugué el God of War y vi que tenías ahí un video hablando de God of War. Ya viejísimo, de hecho. Sí. Ya lleva sus años. Pero muchas gracias. Sí, es lo que andamos haciendo ahorita. Desde hace como unos dos, tres años le andamos dando la historia en un video y ya después lo quisimos probar con películas y funcionó. No, o sea, creo que hasta el momento a la gente le ha gustado y pues bueno, ahí estamos. Es lo que hacemos ahorita. Oye, ¿y cuánto te tardas en hacer un video así? También los que me he aventado son todas las sagas que tienes de Dragon Ball, que tienen la historia de Zelda, de Majin Buu, y la resumes en un video y la resumes de una forma entretenida. Ya tienes como que tus clichés incluso en la forma de narrar. ¿Cuánto te tardas? ¿Qué tanto consumes? ¿Cómo es tu día a día? Ok. Pues, ok, para practicarte el proceso tal vez, vamos a usar de ejemplo una película. Ok. Que es una hora, hora y media. Somos tres personas las que vemos la película. Que soy yo, el editor, obviamente, y es la persona que arma como una crónica. Ok. Voy a decirle así. Que es como la que me ponen los nombres, lo que va pasando, minuto a minuto, etcétera, etcétera. Y ese no es un guión tal. O sea, son tres personas que están viendo la película. Sí, somos tres personas las que vemos la película. A veces somos dos porque la persona que arma la crónica a veces no puede o no está, etcétera, etcétera. Pero, si somos esos tres, después ya me siento yo a, vamos a escribir el guión final. Y ayudado de esta crónica, o a veces solo, pues ya empiezo a armar todo lo escrito. Le meto todo a la comedia. Y, pues, ponle tú que tal vez en ver la película a las horas y media, el guión yo creo que sí me ha dado unas tres horas. O a veces más, porque sí tiene que ser como un guión que entienda el editor. Sí. A veces yo tengo plasmado un chiste, un meme, etcétera. Entonces, sí le tengo que poner ahí meme tal, minuto tal. Una cotación de ese meme, sí. Sí, exactamente. Entonces, a veces dices lo que está en mi cabeza está muy cagado, pero cómo lo, se lo digo al que va a editar, ¿no? Y el editor tiene que ver también la película para entender. Sí, claro. O sea, si no ve el editor, ¿la película no funciona? Sí, funciona. O sea, la neta no sé si todo el tiempo, si la ve o la ve mientras se está editando. Que creo que es lo más común que pasa. Este, pero sí obviamente funciona más. Antes lo hacía yo todo solo, pero siento yo que sí no disfrutaba la película. ¿Tú? Ajá. Sí, si era decirte, tengo que verla rápido y chale, ya se me fue un dato, le voy a regresar. Y es que la presión de que ya tiene que estar el video. Sí. Y es que la edición, o sea, sí era un desmadre. Y creo que deslindar esas dos cosas o tener esta ayuda de estas otras dos personas y ya. Te hicieron un paro. Me hicieron un paro. Pero te presionabas a que salía una película y querías en chinga tener el video de la historia. No, me presiono, fíjate, más por el que haya un flujo en YouTube. Ok. Yo creo que tú entiendes que a lo mejor si dejas de subir videos. Sí. Se va apagando, se va apagando el algoritmo. Como que ya. O sea, que no se apague el canal. Ajá. Entonces el canal debe de seguir fluyendo, fluyendo. Entonces eso es lo que más me agobia porque está el canal de películas y está el canal de juegos. Que el canal de juegos ya no es un video de una hora, hora y media, ¿no? Ya es un gameplay que dura ocho horas, dieciséis horas. Y ahorita sí me estoy rompiendo la cabeza porque salen juegos ya de cien horas, doscientas horas. Qué cabrón. Tienes el canal de FedeLobo, el de FedeWolf, tienes uno de FedeLive. Haces streams. ¿Ahorita estás en Facebook o en dónde estás haciendo streams? Ahorita estoy en Facebook, pero estoy descansando ahorita. Ya como que ya llegó un momento donde ya no puedo con todo. Sí. Y sí fue como un descanso de, ¿sabes qué? Voy a dejar los streams un rato, un año, no sé, dos años. Y ya después vuelvo porque sí es una... Ha sido una chinga que el cuerpo ya me está reclamando de, ¿sabes qué, güey? Ya bájale. El hígado me está doliendo. Sí vi que subiste un clip que decía mis dolores de adultos. Sí, exactamente. Te empiezan a doler ciertas cosas. O sea, me duele la espalda. O sea, ya, yo creo que sí debe de llegar un momento en el día donde diga, ¿sabes qué? Voy a descansar. Sí. ¿Cómo era tu rutina antes de tomar ese descanso? O sea, grababa los videos. Porque, digo, ahorita que decías lo del canal, tienes razón de que tienes que estar alimentando el canal. Pero tú tienes tres canales, güey. O sea, tienes el de live que es clips, que subes clips. Este, también subes gameplays ahí de repente o no. Sí, pero la verdad es que FedeLive corre solito. O sea, ahí tengo una persona que me ayuda. Que te clipea las cosas. Y, güey, ayúdame a ver los streams, bajar cosas y subir clips que realmente surgen más en vivo que producidos para después, ¿no? Tienes FedeLogo que es el de videojuegos y FedeWolf que es el de películas y series. Exacto. Es un chingo. Tenemos otro canal que se llama Pixelteca. Ok. Que es como tirándole un Cybernet. Todos estos programas que eran antes de noticias de videojuegos. Ese, tengo un equipo de tres, cuatro personas que están en él. Y ya me hablan a veces para grabar. O yo escribo también algunas cosas. Está ese. Y ese es tu canal también. Ese también es mío. Es una empresa que tú tienes aparte que es canal de contenido. Pues sí, se puede decir que es... No es una empresa, es un canal. Ok. Y son cuatro personas que me ayudan, que son las mismas personas que me ayudan. FedeLogo. Ya. Este, pero tenemos como que esa ilusión, ese amor al arte de vamos a hacer un canal que sea como un medio de videojuegos. Ya. Desde siempre estuviste metido en el tema de videojuegos, ¿no? Me aventé la plática que hiciste con el buen Gusgri. Ajá. Que hablaste sobre, pues, tu infancia, cómo tu papá tenía estas maquinitas, ¿no? Y agarraba consolas y de repente te tocaba una. O sea, ¿ha sido algo muy presente en tu vida? Sí, desde niño, ¿eh? O sea, era negocio familiar, era entretenimiento, era tener las maquinitas ahí en el patio y jugar. Hasta que, pues, me regañaban mis papás. Después ya me compraron un PlayStation, un Nintendo, etcétera. Y siempre he estado como que con esa, pues, con ese ocio, ¿sí? Mi papá no lo veía como un, algo entretenimiento, algo sano. Siempre me estaba persiguiendo de, no juegues, estás ahí mucho tiempo, etcétera. Es que en ese entonces no había un camino, ¿no? O sea, todavía no sé. Sí. O sea, no había alguien profesional que se dedicara a jugar videojuegos. No, el único yo creo que era Gus Rodríguez con Javier Rodríguez en Nintendomanía. Sí. Sí, lo llegaste a ver. O los de Street Fighter que se aventaban en torno. O sea, ¿cuándo empezó todo el génesis de la industria del gaming? O sea, pero no del gaming de videojuegos, de vender juegos, sino de jugadores profesionales competitivos con Street Fighter o con... Pues yo creo, eso, fíjate, es un mundo que es muy ajeno a mí. O sea, como que no lo conozco tan bien. Ok. Pero tal vez yo empecé a conocer de él. Yo creo que ya llegué muy, muy tarde. Ya fue cuando ya me empecé a dedicar a YouTube. O sea, que empecé a ver que mucha gente comenzaba a jugar League of Legends o había torneos de Street Fighter, etc. Pero yo creo que sí, desde la era tal vez de King of Fighters, Street Fighter, Neo Geo, todos esos. Yo creo que desde entonces. Ya la conocí yo muchos después y siempre ha sido un mundo muy ajeno. Sí. Yo he visto que has entrevistado, por ejemplo, a Gabo, y te han platicado sus experiencias, pero realmente yo no me he querido meter mucho al mundo de los esports. ¿Por qué no? O sea, ¿no te gusta tanto? ¿Te gusta más estar en tu pedo? Pues eso, no me gusta tanto. Sí. Pero también es... Digo, no te tienes que meter, o sea, no te estoy presionando. Sí, no, no, no. Ya mañana voy a crear mi canal. Oye, ¿por qué no tienes tu equipo, eh? Este, no, no soy tan competitivo, la verdad. Y es en parte también que me gusta estar en mi pedo. Sí. Soy mucho de estar encerrado en mi cuarto y no me moleste nadie, etc. O sea, a veces lo digo de broma, que me caga la gente, pero no es tal cual que me cague. Pero sí siento yo que soy muy malo en estarme relacionando, en estar buscando patrocinadores, etc. Yo siento que no sería un buen manager. Sí. Y aparte es un mundo muy complicado, como que mucha gente lo hace más por amor al arte, ¿no? Hay mucha gente involucrada, entonces sí, se me hace algo muy cabrón. En el tema de los equipos sientes que mucha gente lo hace como... Pues sí, como un gusto que tienen que quieren desarrollar, pero no necesariamente a lo mejor lo van a ver como su principal fuente de ingresos, o porque es muy inestable, porque todavía no se consolida. Es que hay un chingo de factores que... No, sí, son un chingo. O sea, hay desde que el que juega bien, pero no lo toman en cuenta, o el que ya está dentro del equipo, ya tengo hueva, no voy a jugar, o no me pagaron, o el patrocinador no pagó. Sí hay un chingo de factores que... Tal cual es un equipo que depende de muchas cosas, ¿no? Dinero, tiempos, otras personas, etcétera, etcétera. Y es un mundo, yo creo, que impone mucho. Sí, claro. Entonces, mis respetos a las personas que sí se meten de yendo a todo ese pedo, porque yo realmente sí no podría. Es un negocio que no entiendo, realmente. ¿Cómo fue tu acercamiento a empezar a hacer tu propio contenido y salirte del crew que estuviste? Ok. Que también escuché que te fuiste a los 21 años a vivir a un... Era como un departamento, una casa. O sea, ¿cómo empezaste a encontrar tu propia voz en el equipo? Pues fíjate que... O sea, yo siempre fui muy retraído y muy penoso. Entonces, con este grupo de gente, comencé como a sentirme a gusto, a sentirme relajado. Y creo que ayudó. Sí. Entonces, si decías ahí una idea o si decías una broma, no se burlaban de ti. O sea, sí había burla, sí había carrilla, pero no eran mal pedo, ¿no? Entonces, eso me ayudó a ganar mucha confianza. Y poco a poco fue como, güey, pues si dices algo no está mal. Sí. Entonces... Y antes sentías que tenías una resistencia de a lo mejor te da pena como que probar ideas. Sí. Y... Sí, es que no sé si es mala suerte, pero me tomé... Me toqué... Perdón, me toqué. Perdón. Me topé con mucha gente que sí era bien bully, güey. O sea, sí en secundaria, en prepa, sí tenía amigos bien criticones, güey. El crew ya después se volvió bien criticón también, pero es diferente, ¿no? Sí. Porque no es de entrada cuando los vas conociendo, no te hacen sentir... Pues qué sé yo, si fueras tonto, etcétera. Sí, ya agarran confianza y ahora sí, ¿verdad? Sí, ya agarramos confianza y ya... Hijos de la chingada. Pero comenzamos siendo un grupo que, pues la verdad, aportaba y crecía junto, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho y a la larga... Gabo, yo creo que fue el primero que hizo una pregunta que sí me movió. Que dijo, güeyes, es que si no existiera el crew o whatever tu morro, ¿ustedes qué van a hacer, no? Chale, pues sí es cierto, ¿no? Uno lo puede tomar a mal de, ah, pinche güey mamón, no me quiere jalar. Pero, pues la verdad es que va a llegar ese momento y llegó en el que cada quien se va con sus propios pedos, ¿no? Su familia, su trabajo, etcétera. Entonces, tenía razón. Entonces fue como un... una pregunta que me movió y a partir de ahí... ¿Te acuerdas en qué contexto te lo dijo? O sea, ¿en dónde estaban o en qué momento estaban? O sea, ¿el crew estaba en un lugar chido? O sea, ¿estaban haciendo fechas o cómo? Sí, estábamos... pues era el primer año, el primer año y medio. Y es que el crew siempre tenía como estas juntas de, a ver, güeyes, vamos a ver cómo vamos. Eran juntas muy sanas, de hecho, porque había como roces, había como, güey, tú te pasaste tal ocasión. O, güey, yo traigo un pedo contra ti, te lo quiero decir. Entonces, dentro de un grupo siempre van a haber pedos, ¿no? Y eran juntas muy sanas porque ahí sacábamos todo lo que traíamos, terminaba la junta, vámonos a cenar y el siguiente día vamos a darle de nuevo, ¿no? Ya. Entonces, era como una dinámica que si armábamos como cada mes. Y todos vivían juntos. Sí, todos vivíamos juntos. También eso me imagino que te acaba también exponenciando los detallitos que a lo mejor no tengan de una persona quizás en gigantes, ¿no? Muy cabrón. Ahorita me preguntaste cómo fue la dinámica de salirme de mi casa. Yo pensaba que me iba a salir hasta casarme. Sí. Entonces, no fue así. Me salí como a los 21, 22 años. Y llegué. Y, pues, la verdad es que sí fue para mí una revolución en cuanto a mi forma de vida. Porque, pues, yo llegaba de la escuela y me iba a dormir. No me preocupaba que la comida. No me preocupaba que alguien me estuviera molestando. Y con el cruz sí había comentarios de... Este pinche huevón. Sí, que te ayudan a crecer, la neta. Este pinche huevón sigue dormido. Yo quería dormirme regresando de la escuela. Porque hubo un tiempo donde todavía yo iba a la universidad. Este, junto con Luis y con Israel. Y, pues, estos güeyes no te dejaban dormir. Y era de, no, güey. Pues, ya llegaste de la escuela. Vamos a chambearle. Pero ellos no iban a la escuela en ese momento. Perdón. Lo que es Gabo, Güero, ellos no. Ya. Sí, yo me acuerdo. Y Christian también no. Los que sí íbamos, te digo, éramos Israel, Luis y yo. Ya. Entonces, sí llegábamos de la escuela y, pues, estos güeyes querían empezar a trabajar y no me dejaban dormir o algo así, ¿no? Pero está bien. Es algo que te ayuda a romper con... Sí. Con malas costumbres, ¿no? Sí. Pues, es que también la etapa de hacer videos y estar en la escuela es una chinga. Sí. O sea, porque estás balanceando tareas, estás balanceando... A mí me tocó también cuando empecé a hacer videos, subía videos de lunes a viernes y luego tenía tareas, tenía clases, tenía que hacer servicio becario. Y era una putis. En mis videos me acuerdo que me veía todo jeroso y sí es una chinga esa etapita. Ayer estaba platicando, me invitaron a un podcast que se llama Café Infinito y estábamos hablando de eso. Y los tres hosts del podcast tenían como 22, 23 meses, estaban terminando universidad y estaban en esa etapa. Y me acuerdo que los escuché y fue que no mames, si es una chinga esa etapita de querer dedicarle a full a esto porque sabes que está en un momento en donde está creciendo un chingo, pero también tienes esta responsabilidad que a su vez no la quieres descuidar porque, pues, de cierta manera toda tu vida te dijeron que es como el camino seguro. Y es una chinga. Digo, hay gente que la tiene mucho más, cabrón, que yo y que probablemente hay muchas personas que nos están escuchando. Pero sí, es una chinga. Sí, sobre todo, es una chinga a varios niveles, ¿no? Desde, güey, ya olvídate de que ya estás relax. Sí. Es una oportunidad que tienes que aprovechar. Es el, güey, no se te vaya a ir la oportunidad. O sea, sí es todo junto. Sí. Y sobre todo también ver que a gente le está gustando, ¿no? También es otro show. Y compararte también con otra gente que a lo mejor le está ahí muy chido. Sí, y es inevitable eso, ¿eh? Yo creo que algo que me ayudó mucho es entender que en este pedo, pues, no voy a ser ni el más visto, perdón, ni el más guapo, qué sé yo, ni el más viral. No voy a ser el que tenga más dinero, etcétera. O sea, cuando aterrizas realmente en este pedo de, güey, estás bien aquí y aquí te tocó estar, ya te despreocupas totalmente del que está al lado y el que está yéndole mejor y el que tal vez se ve que hace menos esfuerzo y le está yendo a toda madre, ¿no? Dedícate a lo tuyo y fin, y fin. O sea, se termina, o sea, se disuelve el crew de cierta manera y tú ya tenías los canales, ya tenías un canal, o sea, ¿cuáles fueron esos primeros pasos que tomaste después? Pues fue poco a poco, porque también dentro del crew veía que alguien no hacía algo de videojuegos, ¿no? Veía que estaba Alex en cine, Luis tenía su propio blog, Israel empezó a hacer cosas de fútbol, etcétera. Entonces yo dije, güey, si yo no digo algo, me van a ganar el de videojuegos, ¿no? Pero ¿a poco era, o sea, cada quien tenía su división y, o sea, es como, por ejemplo, en los campamentos de peleadores que tienen un peleador en cada división y no pueden estar dos en la misma división porque después se van a topar, o sea, ¿sí era? Sí, pues es que imagínate, ahorita ya, si dices tú, voy a hacer algo de cine, no está tan mal porque, ay, güey, voy a hacer como todos los demás, ¿no? En ese momento sí era de, hay pocos youtubers. Sí, eres él de cine, eres él de fútbol. Y en ese tiempo estaba irreverente y, por ejemplo, del cine estaba Alex y estaba Claquetazo. No sé si lo recuerdas, pero era igual. ¿Alex qué, Alex qué? Pues Alex Montiel. Pero estaba en irreverente Alex Montiel. No, 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 o sea, me refiero a que en irreverente estaba Claquetazo y de nuestro lado estaba Alex Montiel con cine, ¿no? Entonces, si era así como, no, güey, otro más, pues ya no, este, entonces yo traía esa espinita de, yo quiero ser el de videojuegos, ¿no? ¿Y quién era el de videojuegos de irreverente? Ah, creo que era Potasio. Ya. Potasio, sí tenía este, un canal que se llamaba, ay, perdóname, Potasio, si me llegas a ver esto, no me acuerdo cómo se llamaba. Era One Update, se llamaba, se llamaba One Update, sí me acordé. Era como, sí, era como un honguito, ¿no? Ajá, era la vida de Mario Bros. Entonces, este, yo quería ser el de videojuegos, ¿no? Vamos a hacerlo, le pedí consejo a Gabo, no como para pedirle permiso, sino como, ah, este güey sabe que va a pegar, o este güey conoce más o menos que, que puedo hacer, ¿no? Sí. Y así comencé a hacerlo, lo malo fue que tal vez yo tenía una visión de cómo hacerlo, porque traía como esta onda de noticias, etcétera, y el manager de aquel tiempo me dijo, no, mejor haz gameplays, y que sea con otra persona, que sea con alguien más del crew, que sea el único canal del crew, que son dos güeyes dentro del crew, y hagan gameplays, porque está PewDiePie, están los españoles, están etcétera, etcétera. Entonces, nos fuimos por ese camino. ¿Y con quién eras duplo? Con el güero. Ah, con el güero. Con el güero. Era un canal que se llamaba, bueno, se llama, La Caja Café. Ok. Este, que hacía alusión como al primer, este, la primera de consolas de videojuegos. De hecho, así se llamaba, en inglés, The Brown Box, y era, sí, un prototipo. El primer prototipo de una consola de videojuegos le decían The Brown Box, no sé, ¿sí? ¿Y de qué marca era? No me acuerdo. O sea, ¿era de Nintendo, era de...? No, no era Nintendo. No era Nintendo, era tal cual, el precesor, si se dice así. Sí. Predecesor. Predecesor. El antecesor, no sé cuál. Exacto. Del punk, no sé si te acuerdas de este videojuego, que eran dos líneas. Ah, ok, sí, sí. O sea, era... O sea, ¿estás hablando qué año, qué año salió el punk? ¿En los sesentas, setentas? No, pues sí, estoy hablando, de hecho, de los sesentas. Sí, ok. Sí, de los sesentas, ya a finales de los cincuentas, comenzando apenas de, hay que hacer una maquinita que haga algo. The Brown Box. ¿Y esa Brown Box qué juego tenía? Pues era nada más una caja. Ya, pero tenía punk. Sí, tenía... Era punk, que eran dos, este... No, si no me equivoco, más bien The Brown Box era como el prototipo, y después de esa ya salió una nueva que era el punk, tal cual el puro punk. Ya. Pero la Brown Box era como el prototipo. Es como ahorita también, incluso las consolas, antes de salir a público, tienen como un nombre código, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, como que el antecesor, para que la gente lo vaya ubicando, y ahora sí el lanzamiento final. Ok. Entonces, investigué más o menos el estrés de videojuegos, a ver qué fue lo primero que existió, The Brown Box. Entonces, vamos ya con ese canal. Que no querían que se llamara así, porque el manager decía, no, güey, es que van a ubicarlo como la caca café. Sí. Pero dije, no, güey, pues yo le tengo fe a mi nombre, y me gusta el nombre, y así le vamos a poner. Y pues ya. ¿Y hasta la fecha defiendes el nombre? O sea, ¿te sigue gustando? Sí, sí, pues es un nombre no muy común, ¿estás de acuerdo? Sí, eso está chido. O sea, si yo te hago el chiste. Tiene fondo, la neta. Si yo te hago el chiste de la caca café, ya vas a ubicarlo, pero si no te lo digo, ni de pedo, tal vez. Pues chancho, sí. O sea, si te quieras tirar mierda y ando buscando por dónde, yo creo que sí llegaría a la caca café. Ok. Entonces, ¿empieza este canal de gameplays? ¿Cuántos juegos hacen? ¿Cuántos videos suben? ¿Qué tanto dura este...? Sí, activo el canal, o sea, ¿sigue existiendo? No, ese canal, pues fíjate, ya se quedó con el manager en esta demanda. Ah, fue todo el pedo que hubo. Sí, hubo un pedo de que nos salimos, descubrimos que nos están robando, esta persona, empieza una demanda y demás. Y la demanda él, porque era una demanda por persona, no éramos como que en conjunto todos. Entonces, a mi demanda él la responde como, no, güey, ese canal yo ya lo tenía desde antes que tú llegaras. Ya. Entonces, la neta fue así como que, ya, quedate. ¿Cuántos suscriptores te lo regalo? Tenía 300 mil o 400 mil por ahí. O sea, le iba bastante bien. Y cada cuánto subíamos, pues era un gameplay a la semana. Y nosotros tratábamos de hacerlo como con comedia, como cagado, como veníamos con esta línea de whatever. Pues dijimos que sea videojuegos, pero que sea cagado, que sea con cortes, palabritas, qué sé yo, musiquita, memes, etc. Jugamos una hora, pero que sea un video de 10 minutos con los momentos más cagados. ¿Por qué? Porque así lo hacían todos. Así lo hacía, pues, PewDiePie, que era el referente de los videojuegos en ese momento. Y streameaba, ahí había streaming, o sea, streameaban y luego cortaban el en vivo en 10 minutos. ¿O cómo era? Sí, en ese tiempo, pues, nada más estaba Twitch. O creo que se llamaba todavía Justin TV, algo así. No sé si lo llegaste a ver. Sí, Justin TV, sí. Ajá, entonces, este... Pero eran indiferentes, ahí no era nada de videojuegos. Ahí de repente pasaban partidos de la Champions, así. Sí, exacto. Creo que nosotros ya llegamos ya cuando ya era Twitch, ¿eh? Ok. Sí, creo que sí. Este, yo no hacía en vivos. A mí me daba culo este pedo de algo me va a fallar, el micrófono... Es que sí está ahí el saltito, pero ahorita que yo llevo cuatro streams, ya me falló uno, güey. Sí, güey. Entonces, está objento, porque todo tiene que estar funcionando perfecto. Y hay un chingo de conceptos muy técnicos que te tienes que acabar de entender. Que el beat rate, oye, ¿qué resolución va a ser? ¿Mi internet aguanta? ¿Qué audio no esté desfasado? ¿Cuántos milisegundos le tengo que mover? O sea, todo eso, al principio te la pelas. Sí, claro. Este, y es algo que ves en el momento, ¿no? Sí. Y a mí sí me fallaba. Yo nunca me he llevado bien con las compos, güey. Ok. Siempre se me apaga algo, o falla algún documento, etcétera. O tengo que instalar algo que no he instalado. Entonces, sí fue un desmadre para mí. Sí me daba mucho culo que no vaya a funcionar nada o algo. Y la verdad es que sí me tardé mucho a meterme a los streams. El que sí era el güero. El güero sí comenzó a conocer a mucha gente. Tipo Alfalta, Alcapone, Kim, Duxativa, etcétera. O sea, como que era un club de gente que se dedicaba al gaming. Y desde ahí ya yo creo que me comencé a animar con los consejos de toda esta gente. Y ya. Sí. También estas personas como que empezaron este modelito del stream y luego hacer clips para YouTube, ¿no? Me acuerdo que Duxativa subía un chingo de clips. Sí, claro. Duxativa tenía un rato sin verlo. Antes me salían sus clips a cada rato. Y llegó un punto en que subía demasiados clips, ¿no? Sí, un chingo. Pero sí, él vivía en Estados Unidos. Y ahí sigue. Ahí sigue. Todavía tiene su canal de YouTube. De repente yo llego, le comento algo. Todavía sigue el buen Duxativa. Saluditos. Sí. Y que esas fueron tus primeras referencias en los streams. O quién, cuando te sales de... O cuando se acaba el crew, pierdes el canal de la caja café. Sí, de la caca café. De la caca café. Ya le ibas a decir. Sí. Ya me lo metiste, güey. Ya me metiste la caca café. ¿Quiénes fueron tus referencias? Y como quién querías modelar un canal. O sea, ¿cómo empezaste a encontrar qué formulita querías seguir? ¿O tú bajo la marcha te la empezaste a hacer? Pues es que yo, la neta, sí había tenido mucho la idea de Nintendomanía, Cybernet, etcétera. O sea, yo iba de terco ahí. Pero sinceramente es que el canal no era mío. No era solo mío, ¿no? Entonces también me dejaba llevar por las tendencias. Y que el manager no hagas esto, no hagas lo otro. Y cuando revienta todo este pedo del manager, pues yo sigo esta línea de... Ok, vamos a seguir haciendo los gameplays. Vamos a seguir haciendo streaming. Yo comencé a... Abrimos un nuevo canal con el güero que ya se llamaba La Gamer Teca. Ok. Y ahí subíamos dos videos al día que eran gameplays. Uno él, uno yo. Y en la noche uno stream. Ya sea en el canal o en... Cada quien con su Twitch individual, ¿no? Entonces ya comenzamos a hacer como esta... Esta rutina de otra vez, otra vez, otra vez. Pero yo siempre traje esta espinita de... No, güey. O sea, está chido los gameplays. Pero en algún momento se va a acabar. Sí. Ya no va a jalar igual o tal vez ya no voy a ser cagado. O tal vez ya van a haber demasiados canales de gaming que hagan exactamente lo mismo, ¿no? Es que si es bien importante esa parte de ser cagado, ¿no? O sea, es mucho más importante que el juego o no. Yo creo que sí. Sí, porque muchas veces estoy jugando de la chingada, pero estoy diciendo cosas que a la gente las está divirtiendo, ¿no? Y entonces empieza a llegar más gente, más gente, más gente. Uno sí sería con la idea de tienes que jugar bien, pero yo creo que es más importante el cómo la gente te ve y se identifique contigo, ¿no? Que ese es como algo que vas armando con los años conforme la marcha y ya tienes... Tal vez no tienes miles o... Sí, miles de personas, pero tienes como que una comunidad fiel que siempre está ahí. Que de eso realmente se trata, los streamings y ver gameplays. El sentirte acompañado, ¿no? El tener un güey que a lo mejor te hace reír o que lo ves tú como un amigo y tú ni siquiera estás haciendo nada más. Estás sintiendo su composa. De eso se trata. Sí. El juego solo es nada más como que una excusa para que eso pase, pero a fin de cuentas, y hasta suena bien triste. Y seguramente es muy triste, pero a la vez es bonito, o sea, también es bonito. Pero se trata de eso, de hacerle compañía a gente. Sí, y es que por ejemplo, no sé si tú lo haces, pero yo pongo tus podcasts o de otra gente para lavar los trastes. O estoy haciendo ejercicio, o estoy haciendo alguna otra actividad y estoy escuchando a alguien que habla, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la neta, eso te hace sentir... Bueno, en mi caso no he acompañado, pero ok, mientras estoy haciendo esto, aprendí algo que dijo alguien más. Entretenido, así. Es como... Sí, sí, es un caso... Es un caso bien curioso porque sí, yo también los podcasts los escucho a lo mejor caminando. Ajá. O haciendo otras actividades y lo hacen que la actividad a lo mejor que esté tediosa sea algo que digas de que, ah, qué chido que me toca hacer eso. Sí, exactamente. Entonces, de eso se trata, de platicar con la gente, de convivir y estar ahí. Que también otra cosa que me costaba mucho era, sí, que la gente viera como juego. Porque yo de morro, la verdad es que me cagaba que alguien, yo estoy jugando y alguien se sienta a mi lado, ¿no? Y me está preguntando, ¿y qué haces ese juego? ¿Y qué haces ahí? ¿Y de qué se trata? Déjame jugar. Ahí me voy. Sí, todo el mundo conoce a ese niño que está jugando y de repente se sienta a lo de ti. Y nada más, siento que la meta última de ese niño es que le prestes el control. Sí, sí, exacto. Sí, entonces no me gustaba nada, pero, pues bueno, al final de cuentas encontré un gusto en hacer streaming. Porque es como tú dices, el juego es el pretexto. Realmente estás ahí platicando con gente y hasta a mí me hace sentir mejor. A veces voy con un dolor o algo y empiezo a platicar con la gente, ponen un tema y a mí me ayuda. Sí, te desahogas y te sirve como terapia. Sí. Porque si lo ves desde el punto de vista del streamer, es, o sea, es, está bien raro. O sea, porque estás hablando tú solo o no sé si tú tengas algún editor o alguien que esté detrás de la cámara, pero básicamente estás tú solo. Sí. Tienes luces, una cámara, estás enfrente de un chat y estás interactuando con puro texto. O sea, está raro, parece un capítulo de Black Mirror. Ajá. Pero a la vez está chido porque sí te vas a sentir bien y de cierta manera terminas el stream si es que te va bien y como que sientes que te desahogaste tú también de cierta forma. Ahora, ¿qué tanto te fijas tú en los números? O sea, ¿en cuánta gente te está viendo? Porque eso también es una trampa, ¿no? Es un vicio que te puedes empezar a clavar y no es muy sano. Sí, obviamente siempre los vas a ver. Obviamente, sí lo... Yo ahorita lo tomo como una medida de está gustando o no está gustando. Por ejemplo, a veces me meto en juegos muy retro, muy clavados, que son mis favoritos, y veo que, qué sé yo, 500 personas, 400 personas. Entonces digo, ok, esto lo voy a seguir haciendo, pero menos. Sí. Pero hay otros juegos más populares que ya subo mil personas, dos mil personas, o simplemente platicando ya dos mil personas. Entonces está toda madre, ¿no? Pero sí siento que debe de haber un momento donde digas, no les tomes tanta importancia, ¿no? Sí. Sí siento que a veces la gente se deja llevar mucho por, wey, tengo dos mil personas hoy, y ayer tenía cuatro mil. No mames, no mames, no mames, no mames. Siento yo que en ese pedo nunca vas a estar contento si lo tomas en cuenta todo el tiempo, ¿no? Que va de la mano con lo que te decía hace rato. En esta industria vas a ser más feliz si aterrizas. Claro. Y dices, wey, puede que me vaya muy bien, mañana tal vez ya no. Sí. O yo no voy a ser más visto, no pasa nada. Mientras estés a gusto y mientras sigamos viviendo de esto, la verdad es que creo que somos bastante afortunados, ¿no? Sí, ya cuando llegas a ese punto en donde dices que, bueno, ya puedo vivir con la audiencia fiel que tengo, que a lo mejor no es la más grande, ya de cierta manera entras en una tranquilidad y dices que, bueno, pues ya con este bonche que tengo ya puedo vivir de ello. Vamos a ser agradecidos con esto y vamos a empezar a dedicarnos a lo que nos gusta y no necesariamente a ser el más grande o crecer más o estar solamente enfocándote en crecer. Que al principio sí tiene que ser así porque tienes que llegar a un punto para empezar a vivir de esto. Pero ya una vez que llegas ya tú mismo te tienes que poner tu propio suficiente y decir, bueno, ¿sabes qué? Aquí estoy bien, aquí está padre. ¿Qué chingón si crezco? Obviamente lo prefiero. Sí, claro. Pero tampoco me voy a desvivir por hacerlo, ¿no? Y es que no sabes, tú ya lo has dicho en otros episodios, ¿no? No sabes el pedo de que el número uno tiene un chingo de gente al pendiente de lo que está haciendo. Debe ser un pedo muy cabrón. Entonces, tú a este nivel que manejamos también hay ciertas cosas que te generan estrés, que te generan, güey, no descuides este negocio, no descuides lo otro. Entonces, no te vas a salvar de todos esos pedos estés en el nivel que estés, ¿no? Y eso es algo que creo que me ha ayudado mucho a saber que no pasa nada, pues. Ahorita que ya no estás haciendo tantos los streams, ¿cuánto tiempo tienes sin hacer un stream? Un mes. ¿Un mes? Un mescito. ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué haces? ¿Juegas? ¿Estás ahorita preparándote para un video? Ahorita he tenido un total desmadre. De hecho, si nos metemos al canal, en la última vez subí nada más cuatro videos. Ok. En Fede Lobo sí subí más. Pero es que ahorita traigo como una racha de, ok, ya me voy a sentar a escribir, pasó esto. Ok, ya, ya pasó, a ver esto otro. No, me quedó mal fulano, tengo que ir a hacer este pedo. Las cosas personales. Sí, estoy, por ejemplo, algo que tiene que ver más con el trabajo, estoy remodelando una oficina para que ya sea un lugar ahí fijo. Que hay que ir a ver porque si lo están haciendo bien, o me quedó mal alguien, o no me entregaron tal cosa. He estado así como que en una racha. A mi esposa lo operaron la semana pasada. Y he estado así este mes, ¿no? Pero en un mundo ideal, ya que me acomode ya bien, el ritmo de trabajo que traía, pues era levantarme temprano. Un ocho, nueve de la mañana, desayunar, etcétera, etcétera. Me voy a la oficina, empiezo a escribir, grabo un rato. Pero empiezas a escribir de cosas que ya viste, o tienes una lista de películas, de series que quieres ver. ¿Cómo sabes qué escribir en el día? Depende, o sea, creo que en este flujo que te comento que debe de haber contenido seguido, sí escribo de películas que ya vi, o de videojuegos que ya jugué. Pero creo que hay que hacerle mucho caso a la audiencia, ¿no? De, oye, esta película, y ves que el primer comentario más votado es, qué sé yo, hasta el último hombre. Ok, pues esa hay que tomarle prioridad. Sí, sí, sí. Yo creo que a ti te ha pasado, ¿no? Que tienes varios episodios grabados, pero dices, este va a pegar, voy a subir. Pues en tu caso, digo, luego siempre lo comentan, y es de que, ah, bueno, ok, vamos a empezar a ver qué, o sea, por qué. Y desde ahí justamente me empecé a clavar más en tu contenido. De hecho, tú fuiste referencia en esos streams que haces nada más platicando, para los streams que estoy haciendo ahorita yo en recreativo. Me gustaba mucho tu formatito, porque como que tienes la cámara arriba, y estás como que en tu peda hablando, y pones como una musiquita así de fondo relajante, y me gustó mucho ese formato. Ok, que la camarita arriba ves, este, no es a propósito, o sea, era como el mejor ángulo. Es como por necesidad, me imaginé, sí. Sí, porque me gustaría ponerle enfrente, pero enfrente tengo el monitor. Pero en general, la forma que tienes tú de hablar, como que al principio, cuando haces streams, a mí me pasaba como que hablas con Pris, y todo el tiempo estás como que queriendo entretener, y llega un punto donde dices, no pasa nada, si hay de repente un silencio por aquí, o sea, es mucho más importante que me sienta yo a gusto, a querer estar entreteniendo toda la hora, hora y media que estoy. Por eso también duran tan poquito al principio tus streams. No, bueno, esos son fragmentitos, pero la neta es que hay momentos, y se queja mucho la gente de eso, que en que me dejo llevar más por el que yo quiero estar a gusto. Entonces, hay veces en las que estoy jugando 15 minutos y me voy a levantar por un café, en lo que me levante, pero para el chat está ahí solo. Regreso, ahora tengo ganas de ir al baño. Híjole, ahora tengo que ir a pasear a mi perrita. Entonces, siento yo que... Pero si paseas a tu perrita y dejas ahí él. Sí. ¿Y cuánto tiempo es? 15 minutos. Súo como 15 minutos, 20 minutos. Los dejo con un video mío, etcétera, y sí se entretienen, pero siento yo que esos clips son, de hecho, sacados de... Claro, claro. Ya llevamos tres horas de stream y vamos a subirlo y con musiquita y etcétera. Pero no, siento yo que mi error muchas veces es... A veces me siento tan cómodo que me dejo llevar. ¿Saben qué? Ahorita vengo, voy al baño. Sí. Y el chat ahí. Pero pues está bien, porque de otra forma no puede ser algo tan sostenible para ti, ¿no? O sea, ¿llegabas a hacer streams cuanto de lunes a viernes? Sí. O sea, si no es así, ¿cómo puedes aguantar un paso así? O sea, ¿y cuánto tiempo streameabas? Pues sí eran de dos a tres horas, más o menos, para que fuera un stream, pues, macizo, porque la neta si es una hora o media hora, no es nada. Sí, sí, sí. Entonces... Yo no he llegado ni a dos horas. Neta, así empiezas, pero después se te va haciendo un vídeo. Es como los podcasts, también así, al principio era que puta, para llenar la hora, y ahora ya, el que subimos el lunes era de cuatro horas. De cuatro horas, mamá. Pero... No, sí, sí, tal cual, así es igual. Pero está, o sea, los tiempos, porque dos o tres horas no es tanto en el mundo de streamear, ¿no? O sea, hay unos que streamean seis horas, siete horas, que es una locura, y lo hacen muy seguido. Ahorita ya son días. Sí, nomás. Ya son días. No sé si viste uno del Rubius, por ejemplo, que eran seis, creo, días, o de seis a nueve. Entonces, sí, se te va haciendo un vicio, y al principio yo igual no podía completar la hora, y ya después fuera de, ya son las tres de la mañana, llevo seis horas, vamos a darle un rato más. ¿Cuál fue el click que diste para poder llegar a ese paso? O sea, para poder sentirte a gusto y que se te empiecen a pasar más. Pues es el convivir con la gente, o sea, ya vas ubicando a los que están siempre, a los que llegan nuevos, etcétera, y no es como que se te olvide que estés en vivo, pero sí aprendes a estar cómodo y a disfrutarlo, ¿no? Entonces, ya llegamos, gracias. Sí, llega un momento donde, va, voy a, ya jugué el título o el juego que la gente quería ver, ahora voy a jugar yo, uno que yo quiero jugar, y se va como la mitad de las personas, pero no hay pedo, voy a estar aquí. ¿Tu formato era, primero hablas como quince minutos y luego empiezas a jugar, o cómo es el formato de tus streams? Pues no tengo un formato, fíjate, pero yo creo que lo que, lo que ahorita ya es como una tendencia, es que empiezo a platicar al principio, y hay veces que en las que empiezo el stream y ya llevo dos horas platicando, y el juego, y etcétera, y siempre hay personas que me dicen, ya juega, ya no las tomo en serio porque a veces se da el tema de platicar con las personas y me sigo, ¿no? Que es lo que te decía hace ratito, me siento tan cómodo y me sirve de terapia, de desahogo, que empiezo a platicar con la gente. ¿Cuántos juegos crees que has jugado? ¿Cuántas series crees que has visto? Porque tienes, o sea, de repente te armas un video de una serie en un minuto, creo que tienes una en la casa de papel, no sé si es por temporadas, eso no lo he visto porque no he terminado de ver la casa. Sí. No, es este, una... ¿Toda la serie? No, cuando hice el video iban nada más dos temporadas. Ok. Entonces... O sea, ¿cuánto de tu tiempo es estar consumiendo para poder hacer esos videos? Pues todo el tiempo, todo el tiempo, este, cuando son series, sí aprovecho y combino como que mi vida personal con mi esposa, ¿no? Porque le digo, oye, me están pidiendo mucho esta serie, ¿la quieres ver? A veces me dice sí, a veces no, pero cuando me dice sí, pues hay que verla. Sí. Y ella a veces sí es así de, ya me cansé, hay que ver otro. O hoy no tengo ganas, ¿no? Es que la necesito ver, ¿no? Es que es como, por ejemplo, la gente que... Ayer vino Omar Chaparro y nos estaba platicando sobre que para un rol tuvo que engordar 20 kilos, que para muchos dirían, no mames, qué fácil engordar 20 kilos, pero también mucho placer es dolor, o sea, mucho de lo que te gusta y es de que, ay, te acabas... O sea, te acabas hartando también, ¿no? Sí, o sea, no me harta, nunca me he hartado. Me encanta mucho lo que hago, pero sí llega un momento donde ya pesa, ya la gente lo dice así como que, ay, ya está ruco. Pero pues que la gente haga algo por muchas horas seguidas, la verdad es que sí te va a pesar. Por ejemplo, hace en noviembre, diciembre, hice la historia en un video de todas las películas de Freddy Krueger, son ocho películas. Y un video. Y un video nada más. Entonces sí era de, va, vamos a bebernosla. Y con mi esposa, de hecho, sí fue así de, vamos a ver la primera. Va, mañana nos vemos y hacemos la segunda. Sí. Oye, no tengo ganas de ver la segunda. ¿No tienes pedo que la vea yo? No. Tres películas así seguidas. Ya. Entonces ya llegaba un día donde, o llegaba un momento más bien donde, chale, ya me harté de Freddy Krueger, güey. Sí, y quiero campechanarle con otra cosa. Sí, entonces lo que hago es de, bueno, voy a descansar la mente, escribo estas cuatro películas que ya hice, que ya vi, y le entrego este material al editor. Es que aparte es verla y ponerle atención. Sí, exacto. Porque hay dos tipos de consumo. O sea, el consumo de nada más estás ahí valiendo madre y en lo que te quedas dormido o estás pensando, o estás en seguridad, a verla para hacer un video explicándola tienes que estar concentrado. O sea, tienes que estar atento a que no se te den cositas y luego me imagino que después lees otros reviews de otras personas y... Sí, evito mucho verlo. Ok. Porque siento que sí, este, contamina un poquito la... Te predispone a pensar como esa persona. Ajá, pero después de escribirlos sí los veo. Ok. Porque sí me he topado con canales que hacen resúmenes también que hicieron el mismo chiste. Ya. Madres. Bueno, y el chiste era buenísimo, me lleva la chingada. Bueno, lo cambio, ¿no? Pero sí es estar, como tú dices, muy atento a que no se me vaya un detalle, que no se va... Sí. Porque la gente tampoco perdona. Hace poco vi El Padrino y se me fue un dato, ¿no? Sí. Un dato de las nueve horas que... No, son diez horas, creo, de todas las películas del Padrino. Sí. Y se me fue un dato que uno de los hermanos era el mayor o el menor y pues la gente ahí se va encima, ¿no? Y lo más grande es que se enfocan en ese dato que se te fue. Sí, o sea, no se enfocan en toda la demás historia que era más complicada todavía. Sí, que son nueve horas. Yo también hace como un año las vi todas por primera vez, están muy cabronas. Sí, ¿te gustaron? Sí, ¿a ti no te gustaron? Sí, claro. Y no entendí por qué la gente le echa tanta tierra a la tercera. Me gustó mucho la tercera. Me también me gustó mucho la tercera. Sí, o sea, porque venían de toda la historia de la familia y al final es así como, güey, el güey ya se está reencontrando con su esposa. Está hablando de por qué hizo lo que hizo en la dos, etcétera. O sea, creo que sí es un momento de redención muy chingón. ¿Tienes películas o series o juegos favoritos? O sea, ¿tienes algo favorito? Ah, pues un chingo. O sea, ¿qué dirías, por ejemplo, en las películas? ¿Cuáles son las...? Pues es que le tengo mucho cariño a los ochenta. Ok. O sea, porque es una década que a lo mejor no me tocó a mí en el momento, pero... ¿De qué año eres tú? Del ochenta y siete. Ya. Pero en los noventas, pues, toda la tele estaba llena de cine de los ochenta. Sí, te tocó crecer en los noventas. Sí, entonces le tengo mucho cariño a esas. Y de hecho, soy muy enfocado a que, qué sé yo, si alguien no vio Volver al Futuro, ¿cómo que no viste Volver al Futuro, güey? No, vamos a verla, ¿no? Ya. Mi esposa sí la hice que viera todas las de Star Wars. Porque creo yo que fue un cine muy enfocado a la ciencia ficción, ¿no? Y era como muy, en esos tiempos, de vamos a hacerlo, güey. No, mames, está muy cabrón los efectos especiales. No, vamos a hacerlo. Siento yo que fue una época de mucha experimentación y también, pues, muchos huevos de hacerlo, ¿no? Sí. Es que los ochentas y los noventas son una etapa muy curiosa para el cine y para el contenido en general. Porque se veía venir el avance tecnológico que íbamos a tener en los próximos veinte años, que ahorita ya de cierta manera se está empezando a estancar. Digo, seguimos avanzando, pero esta, por ejemplo, esta observación empírica que es la ley de Moore, que decía que cada, creo que cada año, cada dos años, los procesadores iban a ser más pequeños, la mitad más pequeños y el doble más poderoso, ya se está empezando a dejar de cumplir. Sí, claro. Pero ahí en su momento venían estas grandes tecnologías que acabaron siendo singularidades, como el internet, como la computadora portátil, que te permitían contar historias con muchísimo que especular. O sea, Back to the Future o incluso caricaturas como, no sé, bueno, los supersónicos son de los setentas, no sé qué años eran. Sí, más o menos. Pero son como versiones de lo que va a ser el futuro y eran futuros muy cercanos. Entonces, sí, es una época bien interesante porque ahorita que estamos en el 2022, ver y entender cómo ellos creían que iba a ser esta época está chingón. Y era una ilusión que teníamos todos, ¿estás de acuerdo? Como que ya quiero que llegue un momento donde tenga mi patineta que vuela. O mi carro que vuela. O juegos en 3D. Que bueno, sí tenemos ahí una variante de eso, pero no tal cual como lo veríamos en las películas, ¿no? Sí. Sí siento yo que era una década muy mágica, como de güey, sueña y ponlo en una película, ¿no? Recuerdo que también Jurassic Park, cuando la vi, fue como un boom en mi cabeza. Yo no las había visto hasta hace poco. Neta. Las vi todas, o sea, sumamente todas. Y están muy chingonas. ¿Y no las habías visto nomás? Es que no las había visto porque, chico, cuando vi la primera estaba muy chiquito. ¿En qué año habrá salido? ¿En el 99? No, salió en el 90 y... No, no fue el final, fue como la primera mitad de los 90. Ya, bueno, entonces yo la habré visto cuando tenía 8 años. No sé. Ok. Entonces no, no la entendí. Ahora, viéndola, pues ya a mis 29 años, ya la entiendes. Y dices, órale, qué interesante lo que este güey, o sea, como que este científico lo que quería llegar a ser. Y la manera en la que resolvió la historia de cómo pudieron resucitar dinosaurios, que es encontrar un mosquito. Que tiene sentido. Sí. Que tiene sentido. O sea, son cosas que tienen sentido. O sea, que obviamente si te clavas mucho, pues a lo mejor las desmientes. Pero superficialmente tienen sentido y te permiten darle como cuerda a la historia, ¿no? Sí, o sea, que es lo que te digo, esta magia de güey. Sí puede haber alguien ahorita sacando la sangre de un mosquito y puede hacer lo posible, clonar dinosaurios, güey. Esta película, recuerdo yo que la vi como unas seis veces, siete veces en el cine. Que mi papá era de, estábamos en la casa y, ¿qué hacemos? No, pues voy a dormirme. Hijo, nadie tiene que hacer nada. Vamos al cine. Vámonos. Por eso fue una... Y te ibas a ver Jurassic Park. Sí, me iba a ver Jurassic Park con mi papá. Este, entonces fue, fue una época muy bonita y que por eso yo creo que es de mis favoritas en el cine, ¿no? ¿Y en videojuegos? En videojuegos, pues es que yo creo que me tocó mucho la época del Nintendo y del PlayStation. Es que tú eres muy nostálgico, ¿no? Tienes tu colección. Sí, ¿verdad que sí? Tienes tu colección de, he visto, de consolas viejitas. Te caen los emuladores. Te gusta estremear directo desde las consolas nativas. Y sí te entiendes o sí se siente diferente. No, sí, claro, por ejemplo. Y más si dices que batallas con las computadoras por los emuladores son unas pesadillas. No, los emuladores son una chinga que siempre termino mal. Instalo algo y ya se me borró otro programa, la compu va lenta, o sea, muy, muy mal. Pero sí, soy muy nostálgico y este... Me he estado haciendo mis consolas, mi colección de consolas clásicas. ¿Y por qué? Porque quiero vivir la experiencia de lo que era, ¿no? Yo no tuve un Nintendo 64. Y hace poco estaba jugando Ocarina of Time y el Majora's Mask. Y jugarlo con el control es una experiencia totalmente diferente. No sientes que... O sea, no sientes que ya no lo disfrutas tanto por ya saber que existen. O sea, me pasó, por ejemplo, con God of War. Yo nunca había jugado God of War. Y de hecho vi tu video para entender qué estaba pasando. Y luego ya me di cuenta que el juego, el último de PlayStation, no... Sí estaba relacionado, pero no necesitabas saber todo para poder entender lo que pasaba. Entonces me aventé toda la historia. Y quise jugar el 3, creo, que es el que está remasterizado para PlayStation. Y probablemente sí lo voy a jugar, pero empecé a ver las gráficas y como dije, ay, no sé. Y le pregunté a un amigo a Diego Rosarín y me dice, güey, el 3 está bien cabrón. Creo que todavía aguanta esta prueba, pero ya si te vas más atrás ya va a ser demasiado... Ok. ...demasiado rudimentario. ¿A ti te pasa algo así o no? No, fíjate que no, eh. Tal vez sí un poquito. O sea, si yo lo jugara solo, sí. Y de hecho creo yo que los juegos antes tenían cosas más escondidas o la solución era más de estar ahí atorado dos semanas. Y había cosas bien difíciles, ¿no? Sí, sí. Entonces siento yo que ahorita los estoy disfrutando de otra forma. Porque la gente me va ayudando y la gente va recordando y la gente me va platicando sus anécdotas. Entonces todos estos juegos los he estado experimentando en vivo. Y creo yo que los estoy disfrutando mucho, eh. Sí. O sea, sí me estoy llevando experiencias muy bonitas. Sobre todo con lo del control y ver por qué o darme cuenta de por qué la gente le tiene tanto cariño. Y aparte de que me doy cuenta que son juegazos. Sí, sí. Porque sí lo son, la verdad. El tiempo sí influye en las gráficas, pero la verdad es que en la historia o el gameplay sí son juegazos. Pero aparte de eso me llevo muy bonita experiencia de estar, me siento como entre amigos, pues, que me van ayudando. Sí. ¿Qué juegos has jugado de 64? ¿Los de Zelda? Ahorita nada más, sí, ahorita nada más los de Zelda. Mira, quiero jugar el GoldenEye y el Super Mario 64. Ya lo he jugado muchas veces, pero no con el control. Ya, ese yo creo que fue el primer juego que pasé. Me faltó una estrella, me acuerdo, hasta la fecha. Y era en un mundo en donde era como subterráneo y había como chapopote y habían bolas que iban rodando. Ahí me faltó una estrella en ese mundo y hasta la fecha no sé dónde está la pinche estrella. Y me da mucho coraje, pero sí. La neta, a mí también de repente me dan ganas de... Yo ahí tengo la consola de 64 de revisitar ciertos juegos. Ok. ¿Y cómo los consigues? ¿Tienes un dealer, o sea, de juegos viejitos? ¿Cómo le haces, por ejemplo, para conseguir un control en buen estado que no tenga el joystick todo o lo reparas o cómo es? No, sí tengo un dealer que está aquí en la Ciudad de México, si quieres te digo dónde. Este, pero él me consigue todo. Inclusive el Mario 64 me lo consiguió con cajita, o sea, parece nuevo. Hay otros juegos que están muy escondidos que la verdad nada más él los ha podido encontrar. Eso vi que también lo mencionaste. Está bien curioso que los juegos que no se venden tanto pero se vuelven de culto son los más caros, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿conoces Silent Hill? Sí. El Silent Hill es muy popular, pero realmente como el mercado mexicano era de mucha piratería, la gente se va a enojar, se enoja cuando escuchan hablarme así. Pero pues la verdad es que yo, ¿quién soy para mentirles o para evitar la realidad? Existieron y ya. Pero este, el mercado mexicano era de mucha piratería, ¿no? Entonces por lo mismo muchos discos de Play 1 originales no se vendían mucho. Sí. Por lo mismo no son tan buscados. O sea, el Silent Hill era muy popular en México. Sí. Pero era muy popular por discos piratas. Entonces el mercado gringo no se dio cuenta, a lo mejor sí se dio cuenta, pero no reflejó eso. Entonces no publicó tantas copias. Exactamente, o no se vendieran tantas copias. Por lo mismo se vuelve raro de que alguien lo quiera original. Por ejemplo, ese juego ahorita sí está como en 6 mil pesos, 5 mil pesos, que ahorita son 6 juegos. ¿Cuáles son los juegos, el juego más caro que hay o el más raro que hay en alguna consola? Hay un Mega Man, debe haber más caros. Por ejemplo, hay un Super Mario Bros. 1 original, pero que la caja nunca fue abierta, nunca le quitaron el plástico y sí cuesta millones. Sí, no mames. Es como las tarjetitas esas de Pokémon que de repente te venden. Que hace poquito Logan Paul sacó un video que se le hicieron, que lo estafaron, porque le vendieron una, pues era un paquete de tarjetas que en teoría estaba sellado. Y había una, pues no sé si es una, no sé cómo se llama, una empresa que se dedica a validar que sean originales los paquetes. Y estaba estampado con ese empresa. ¿Sí viste ese video o no? No, no lo vi. Y el vato, o sea, documenta donde la abrió y eran falsas, güey. Y el vato pagó como 3 millones de dólares. O sea, se los estafaron por 3 millones de dólares por tarjetitas de Pokémon. Me imagino que un Super Mario 1, o sea, ¿de qué consola es eso? Es del Nintendo. Del Nintendo. El primer Nintendo. ¿Cómo se llama el primer Nintendo? El Nintendo Entertainment System. Era NES. El NES. El NES, el uno original sin abrir, ahí existe uno. Exactamente. Imagínate, llega a pasar, porque por ejemplo esta gente lo compra, pero nunca lo abre. Entonces puede ser que adentro estén las tarjetas de Pokémon. ¿Y crees que ese vato, el güey que nunca lo abrió, fue un visionario que dijo, este pedo va a valer un chingo después? Puede ser, porque si te das cuenta, tal vez Nintendo en ese momento estaba despegando y el güey dijo, pues a lo mejor la voy a tener, ¿no? Pero también puede ser que me compré dos por si acaso y ahí lo tenía arrumbado. O sea, me cayó en la cama y me decía, ah, la madre, aquí está el otro jugador. A lo mejor un millonario que le valía a madre. Exacto. Y compró otro. Sí, yo creo que hay de los dos enfoques, sí hay gente visionaria, pero hay otros que... Sí tengo algunos amigos que me dicen, por ejemplo, tengo un PlayStation 2 cerrado. ¿No lo vas a abrir? No, no lo voy a abrir. Yo no podría hacer eso, por ejemplo. Yo sí compro un juego, sí tengo que abrirlo. Sí. Pero persiste, sí está interesante hacer ese tipo de inversiones. Si hubieras comprado un iPhone 1 y no la abrías, también hubiera valido ahorita un chingo. Sí, un iPod o qué sé yo. Las versiones 1 de las cosas. O incluso ni siquiera las versiones 1, cualquier cosa que me dejesca bien, puede empezar a valer mucho. En videojuegos hay mucho coleccionismo, desde figuras o hasta inclusive, por ejemplo, en PlayStation, PlayStation 2, existen las ediciones con etiqueta negra, que eran las primeras versiones. Ya después, PlayStation los relanzó como que la edición de grandes hits, ¿no? Entonces esas valen menos. El que tiene una edición negra sin abrir, tiene ahí un ahorradito. Sí, ahorita PlayStation, los juegos que más venden los relanza, ¿no? Como greatest hits a todas las consolas. Sí, pero pues ya son reediciones que se devalúan, ¿no? O sea, quién sabe por qué, pero la gente sí le da un valor a este pedo de no, no es original, es relanzado. ¿Y de franquicias de juegos, cuáles son las que más te gustan o cuál es la que más te gusta? Pues me gustan mucho los juegos de pelea. Hay otro que se llama el Metal Gear Solid. ¿Lo has escuchado? Sí, sí, sí. Pero nunca lo he jugado. Ese me gustó mucho. Igual por la nostalgia, ¿eh? Porque igual me tocó cuando tenía 11 años, 12 años. Y recuerdo que mi papá me ayudaba a pasarlo, como que a traducirme. Entonces, por eso le agarré mucho cariño a ese. También la historia me encantó y ya me seguí con todos los demás. ¿Cuántos son? Son como 7, 8, ¿no? Sí, o sea, principales son 5, pero ya hay spin-offs. Ya. Sí, serán unos 10, yo creo. ¿Y recientes que te hayan gustado mucho? ¿Cómo se llama el que salió ahorita que todo el mundo lo está jugando? ¿El Den Ring? ¿Lo estás jugando? ¿Ya lo jugaste? Sí, pero es uno de estos casos que te digo que son como 200 horas de juego. Entonces, la neta, con todas estas broncas que te acabo de platicar, he jugado 30 horas nada más. Como este juego que sacaron, que salía el de Walking Dead, el Norman Reedus, ¿cómo se llamaba? Del diseñador también de juegos. The Stranding. The Stranding. Sí. Yo también lo compré, lo bajé, pero jugué como dos horas y me dijeron, es un juego larguísimo y es un juego que tiene mucho que ver con la historia, más que tú estar... Sí, claro, que te agobia eso, ¿no? Sí, eres como un repartidor de FedEx, ¿no? Ajá, sí, pero caminando. ¿Tú lo jugaste ese? Sí, ese sí lo jugué, este... Es muy bueno, ¿eh? Sí. Siento que yo que si le das oportunidad y que tal vez no te dejas llevar tanto por este pedo de... Es un repartidor, sí lo vas a disfrutar. Sí, 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 sí me estaba gustando, o sea, lo que jugué sí me estaba gustando. Sí. Lo dejé de jugar porque salió el The Last of Us 2, que el 1 me gustó mucho, entonces ahorita todavía ni siquiera termino el 2. Entonces, primero quería terminar este porque ya lo quería jugar desde hace mucho tiempo y luego iba a regresar a este. Y luego este, el de Elder Ring se llama. Ajá. Es que yo apenas estoy regresando a los videojuegos. Yo dejé de jugar... Qué chingón. ...videojuegos desde el GameCube. O sea, el GameCube, yo sí jugué... Todos los de Metroid a mí me encantaban y jugué varios ahí en GameCube y luego me alejé completamente de los videojuegos, que fue cuando empecé a hacerlo de YouTube y hasta el año pasado, antepasado, fue cuando empecé a retomar un poquito este tema. Que siempre me gustó, pero siempre como que lo reprimí, decía que no, 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 enfócate en... Pero pues está chido que tú encontraste la manera de unirlos a tu trabajo, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que a veces sí es agobiante. O sea, sale The Stranding, sale otro juego que se llama Assassin's Creed Valhalla, sale, qué sé yo, este... un Forza que también es de mundo abierto, etcétera. O sea, siento yo que los juegos ahorita los están haciendo extremadamente largos. Entonces, enfocarme a uno y terminarlo, porque la gente sí disfruta que los juegues completos. Siento yo que sí llega un momento donde ya, güey, que dejen de salir juegos. En un mundo ideal mío, me encantaría que saliera un juego nuevo cada tres, cuatro meses, güey. Sí. O sea, también son muchos juegos que tienen un chingo de juegos por detrás. O sea, yo que no he jugado, que no jugué ningún God of War, cuando compré este, dije, ay, güey, a ver si lo entiendo. O sea, también hay cierto... El Assassin's Creed, por ejemplo, que también lleva ya muchos. Para mí, que no jugué él ninguno, pues sí es de que, puta, tengo que... O sea, ¿me lanzo a jugar todos los de antes o me voy con el que está saliendo ahorita? No, y ya son juegos que tal vez, como tú dices, envejecen no tan bien. Y, por ejemplo, si juegas ahorita un Assassin's Creed 1, ya no lo vas a encontrar tan entretenido, ¿no? Pero no, por ejemplo, Assassin's Creed no tiene... Sí tiene seguimiento, pero si juegas el último... No, no habría pedo. No hay ninguna bronca. Sí, eso es lo que están teniendo ahorita los juegos. Como que ya están lanzando el juego número 10 de la franquicia tal, pero ya no tienes que jugar todos los anteriores, ¿no? Sí, que eso está chingón. Y luego también de repente había juegos que tenías que jugar en otras consolas, como me acuerdo el Turo, que jugué justamente en Nintendo 64, después salió una versión para Game Boy y luego salieron, no sé si más versiones. Estaba chido ese juego. Sí, ese no me tocó, por ejemplo. Ese tenía un cassette negro en el Nintendo. Los cassettes de color diferente en Nintendo 64 estaban. El Donkey Kong 64 es un juego. El Doom también para Super Nintendo era rojote. Ese nunca lo jugué. Era rojo. Sí, hay una variedad increíble y la verdad es que volver al mundo de los videojuegos siempre es muy bonito, pero la verdad es que sí lleva tiempo ya. ¿Tú por qué volviste a los juegos? Nada más por... Pues porque me di cuenta que había más en la vida que nada más estar grabando o intentando hacer algo con... O sea, no sé, pues fue una actividad para distraerme. Y también porque siempre me gustaron. O sea, siempre fue algo que me llamaba mucho la atención. Yo estudié programación, entonces toda mi carrera estuve rodeado de gente que era muy gamer y que jugaba en cualquier cantidad de juegos. Y yo no. O sea, yo realmente no jugaba nada. Juega Jerez. A Jerez me gustó y hubo un ratito que jugué ahí en chess.com. Pero... Hubo un rato donde yo estudié ingeniería en sistemas. Y estuve año y medio. Y sí, tal cual estaba alrededor de mucha gente que todo el tiempo videojuegos o jugaban mucho estos juegos de cartitas como Yu-Gi-Oh! Sí, sí, sí. Y pues yo era parte de... No, y para la gran mayoría... Bueno, sí para la gran mayoría, pero para muchos de mi carrera su sueño era acabar desarrollando videojuegos. O sea, eso es la meta para muchos programadores. Y está cabrón llegar a ese punto. Sí, que es lo que yo trataba de hacer. O sea, me voy a meter en programación para estar en algún videojuego, ¿no? Pero sí, también me di cuenta como que aquí en México no hay tanto apoyo, ¿no? Ahorita sí hay, hasta ahorita estos años, pero siento yo que sí me dejé llevar más por el pedo de... No, mejor voy por otro lado. Que sea hablar de videojuegos. Y por eso ya terminé estudiando ciencias de la comunicación. Sí. Sí, la neta es que la gran mayoría de los programadores top se acaban yendo a empresas en Estados Unidos. Igual en el cine, o sea, en el cine pasa lo mismo. Hay mucha fuga de cerebros porque en México desgraciadamente no hay tanta industria, ni tanto apoyo económico, ni tanto incentivo para que se queden acá y hacer sus juegos. Sí, por eso ya al final dije, mejor vamos a hablar por fuera. Voy a jugarlo y voy a hablarlo. Y pues ha funcionado. Hasta ahorita me sigo dedicando a eso. ¿Series de televisión, cuáles son las que más te han gustado? Ay, pues es que están desde las más populares, desde Breaking Bad, qué sé yo. Me gustan mucho las de zombies. Hace poquito vi la, no sé si la has visto, se llama Estamos Muertos. No. Esa es muy buena. Es serie. La recomiendo, es serie. Pero también no soy tanto de series. Yo soy una persona que se aburre rápido. Entonces, si tal vez estamos viendo un capítulo o dos capítulos, ya llega un momento donde digo, pues mi mente se va, se va yendo. Y es que yo soy bien pinche distraído. O sea, sí, o sea, me cuesta mucho de repente sentarme, voy a escribir, empiezo a ver videos en YouTube. Sí, pues digo, a todo el mundo le pasa, está cabrón ese. A ti también te pasa. Sí, pues y más como lo tienes tan fácil el aprender o explorar. Tienes cualquier duda, está en tus manos el querer resolverlo o no. A veces me pasa que si ya estoy escribiendo y, ah, me acordé de un meme que puede quedar pegado. Entonces, lo busco así tal cual, pero no sé cómo se llama. Entonces, llega un buen rato de media hora. Eso de buscar memes está cabrón. Debería haber algo que te facilite buscar memes porque siento que mucha gente se identifica con, puta, quiero buscar este meme. Ah, ¿cómo lo busco? Y empieza a escribir la foto en Google y no, 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 no siempre funciona. Entonces, mucho tiempo estoy ahí buscándolo, pero encuentro otros memes que están cagados y ya me distraje. Y ya valió madre. Ya valió madre, ya me fui por otros lados y me fui a otros videos y me fui a otros lados. ¿Y cómo le das para concentrarte? ¿Modo avión? ¿Aparas la computadora? ¿Quitas tus celulares en otro cuarto? Me pongo música de videojuegos, güey. Ok. O sea, tengo mi cuartito aparte, es de cerrarlo y me pongo música de videojuegos. En algún momento leí que la música de juegos o escuchar lluvia o no sé, te ayuda como a concentrarte. Como que la música está diseñada también como a hacerte un, como a hacer una acción. Sí. Entonces, lo intenté y sí me ha ayudado. La lluvia también lo intenté, pero me da sueño. Ya, sí, a mí también. ¿Qué soundtrack usadas? Yo una vez también trabajé con el soundtrack de Metroid 2. Ok. ¿Qué soundtrack usadas? Yo escucho de todo. O sea, sí tengo como mis juegos, Soul River, este, juegos clásicos. Como había unos de Batman, este, hay un juego clásico de NES que es de Viernes 13. Ok. No sé si lo has escuchado, es un juego malísimo, pero tiene una música cabrona. Ya. Por alguna razón. Este, los de Contra, los de Metal Gear, hay un chingo. Tengo ahí un compilado de... ¿En Spotify los buscas? No, en YouTube. En YouTube. Me armo mi lista de reproducción y ahí. Hay otra que recomiendo mucho que es de un juego que se llama Hollow Knight. Ok. Es buenísima la música. Celeste. Hay otro juego. Sí, es música como que te va ayudando. Sí. Bueno, te distraigas. Sí, qué cabrón porque ese tipo de... O sea, ese tipo de gente que sube ese tipo de videos a YouTube, muchas veces, hace poquito, vimos en un TikTok que una persona que descargaba como que sonidos de fogata y videos de fogata había generado como 500 mil dólares en un año. O sea, es demasiada la gente que utiliza y ese caso de uso es muy grande en el mundo porque sí funciona. El poner sonidos de lluvia, el poner sonidos de fogata, el poner este tipo de música... O sea, hay una playlist muy famosa que es como Lo-Fi también, que es este tipo de musiquita que te ayuda a concentrar. Tiene millones y millones de... Como un hip-hop así leve. Como un rebajadón y con ciertos dialoguitos. A mí me gusta mucho. O sea, yo uso mucho ese tipo de música para concentrarme. Probablemente este año la música que más escuches sea esa. También hay una... Ese Lo-Fi me gusta mucho, ese género. Y hay uno que se llama Lounge House, que también es como muy parecido a Lo-Fi que me... Todo el día lo estoy escuchando y como que nada más es un ruido que te permite a tu cabeza estar pensando un chingo de cosas. Y parece que no. A otras personas les ayuda a escuchar a alguien hablar. Otra es música, otra es soniditos de algo, etc. Pero a mí me ayudó mucho. Sí. Sí, me ayuda mucho a concentrarme. Tal vez me he mal acostumbrado porque cuando no lo escucho ya me distraigo bien, cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. También te pasa eso. Sí. Y también me pasa mucho que estoy al pendiente por si pasa algo. La alerta sísmica, cabrón. La alerta sísmica. Es que aquí sí es un pedo, ¿no? A mí nunca me ha tocado. Siento que una vez que me toque ya valió madre la tranquilidad de mi inconsciente. O sea, tú ahorita en tu cabeza tienes presente que podría haber una alerta sísmica en este momento. Sí. Por eso te platicaba al inicio, le platicaba a Roberto al principio, que dejaba como que un audífono libre. Ah, ¿y es por eso? Es por eso y por muchas otras cosas. Que tocan el timbre o que se escuchó un golpe o que, este, vaya, hasta tengo como el trauma de que alguien se mete en la casa, qué sé yo. Pero todo comenzó con la alerta sísmica. Ok. Entonces sí siempre dejo un audífono. Qué cabrón, o sea, si es un trauma, o sea, si es un... No, pues no es un trauma porque no me da miedo porque pues el sismo pasa, pero sí es más como cuidar al que está cerca, ¿no? Porque mi esposa sí se pone así, se olvida del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí es como... A mí me pasó que pisé una abeja, me dolió un chingo y no pude caminar descalzo en albercas por varios tiempos. Ahorita ya creo que lo superé. Pero sí, una experiencia sí te deja como que el ruidito y yo siento yo que cuando me toque, si es que ojalá que no me toque, pero si me llega a tocar, pues ya... Nunca te ha tocado un sismo. Un sismo en Ciudad de México, no. Es bonita, es bonita la experiencia. ¿Qué haces? O sea, ¿qué harías aquí? ¿Te bajas por las escaleras corriendo? Sí, con que nos bajemos ahí donde estaba, la zona abierta ahí, eh, ya. Ya, pero por las escaleras te bajas, 10 pisos. Sí, sí, por las escaleras, este, que aquí no estaba tan alto, según yo, ¿o sí? Sí, pues estamos en el piso 10. Ah, su madre, subimos en chinga. Sí. Este, no, pues ahora sí que lo más conveniente es quedarse aquí. ¿Aquí? ¿Qué piso sería como el lugar en donde te quedas o bajas? O sea, ¿cuál dirías tú? El 5, yo creo. El 5, ok. Ajá, porque pues ya cuando bajaste ya pasó. Ya, en el 5 todavía la pensarías, de que bueno, chance sí, chance no. Sí, chance sí. En el 4 ya sí bajas, sin pedo. En el 4 ya sí bajas, en el 3-0, bajas en chinga. Soy muy bueno bajando de 2 en 2. Sí, o sea, baja rápido si bajas corriendo. Sí, sí, bajo, bajo muy rápido. Este, pero ya a esta altura a la que estamos ahorita, yo creo que sí ya, no alcanzas a llegar. Sí. Y es peligrosísimo usar un ascensor. Sí, sí. Entonces sí les diría. Es lo que debes evitar a toda costa. Sí, sí, ya les diría a ustedes, este, pónganse en una esquinita. Sí. Y esperen que pase. De chico me tocó un sismo, pero en California, hace mucho tiempo, y me acuerdo que se cayó una lámpara. Pero yo estaba bien chico y tenía como 7, 8 años. Y desde mis primeros, no, como unos 6 años. Fueron mis primeras memorias que se cayó una lámpara de que, ah, un sismo. Ok. Pero nunca me ha tocado. O sea, nunca. Y no te asustaste, no te quedó así como. No, porque estábamos dormidos. Ok. Entonces nada más me acuerdo que me despertó que se cayó la lámpara y como que se estaba moviendo todo, pero muy tranquilo. Ok. Aquí los videos que he visto, de repente sí digo, no mames, así me toco uno así. Sí, este, yo recomendaría, también no soy muy amigo de los departamentos ya, por lo mismo. Sí. Y también porque convives con más gente, ¿no? Como que si haces ruido o estás escuchando música a las 3 de la mañana, arriba hay un pedo abajo y abajo. Pero sí es como un factor que yo recomendaría, páncense a un lugar más aislado, como una casita donde no haya pedos y bajas un piso y ya. Claro. Tú tienes, tú vives ruido en una casa, tienes tu estudio ahí en tu casa. ¿Cómo es tu estudio? ¿Cómo tienes ahí arreglado tu cuarto en donde trabajas? Busqué una casa que tuviera como un lugar apartado de lo que es la casa tal cual, ¿no? Si entras a la casa, está la cocina, los dos pisos hacia los dormitorios, pero hay como un jardincito y al fondo está como el estudio. Y de los dos, está el de mi esposa y está el mío. Sí quise que fuera a un lugar aislado, le metí tratamiento para que no saliera el ruido. Acústico, sí. Pero también para que no me escuchen gritar. Sí. O sea, es un pedo. Yo creo que si alguien me secuestra y adentro nadie me va a escuchar. Sí. Acá también el cuarto que tenemos en Monterrey es igual. Puedes hacer lo que sea, el ruido que sea y nadie escucha. No, pues a toda madre. A toda madre hasta que no, ¿verdad? Hasta que algo te pasa y te quedas a toda la... ¡Ah, auxilio! Y no, no vas a poder ir, vales, madre. Un temblor que entierra el cuarto y ya vale madre. Sí, ya vale esta madre. Sí, quise un lugar como aparte para que, qué sé yo, si me subo, pues ya me olvido del trabajo, etcétera, y ya. Es totalmente aparte. También para meter ahí mis tesoritos, ¿no? Qué sé yo, si cierro con llave, pues ya nadie se mete. Ahí voy a poner todas las cosas que yo vea que son de valor o que son, sí, de valor nostálgico. Pero también tengo una oficina que estoy remodelando para que ahí trabaje la gente que está conmigo. Perdóname. Para que sí sea totalmente un lugar independiente de trabajo, ¿no? Ahí también en el mismo lugar. No, es en otro lado. Ah, la que me platicaste ahorita, ¿no? Sí, es en otro lado, porque la verdad es que sí, también intenté trabajar desde casa y es un desmadre. O sea, si, qué sé yo, llega alguien y... Sí. También me da pena, fíjate, porque si llego a invitar a alguien, está un desmadre ahí de cámaras, o está un desmadre ahí del fondo, etcétera. O sea, yo soy mucho de, ok, la peluca no la ocupo, la tiro en el suelo. Entonces, soy muy desordenado en ese pedo. Entonces, también me da pena. Ok, o sea, ¿tú estás en un desmadre o no? Sí, sí, la neta sí. O sea, donde tengo el fondo de los videos, tengo una caja donde está el vestuario y etcétera. Y siempre hay algo tirado, ¿no? O un sombrero, o hicimos un unboxing y dejé ahí la basura y no la he recogido. Sí, soy muy desordenado en ese pedo. ¿Y es algo de lo que te gustaría trabajar o estás viendo así? Pues ahorita creo que estoy bien, pero... O sea, en lo que lo he trabajado es que sea en otro lado. Ya, ok. Sí, no lo he aprendido todavía a trabajar. O sea, construyes un lugar para echarlo para allá. Sí, exacto, güey. Que exista allá. Y es raro porque, por ejemplo, viviendo con el crew, me desesperaba mucho entrar a un baño y ver que todo estaba desmadrado, ¿no? Sí. Y hago lo mismo ahorita. Pero es diferente porque es mi desmadre, pues. Sí, claro. Sí, tú mismo toleras tu propio desmadre, que es muy diferente a tolerar el de alguien más. Este, ¿qué más, güey? ¿Has tenido otros trabajos aparte de lo que es ahorita, de cuando entraste al crew, has tenido otros trabajos? Tus papás tenían un puesto de celulares, ¿no? O algo así. Sí, es lo único, ¿eh? Es lo único. De hecho, yo estaba como muy nervioso de chala, ¿a qué me voy a dedicar, güey? Podría decirse que también hubo otro. Bueno, voy por partes, perdón. Sí, el negocio de mis papás era de celulares porque queríamos sacar un dinerito extra. Entonces, ellos pusieron cerca de un metro que se llama Apatlaco, aquí en la Ciudad de México. Ahí pusimos un puesto de celulares y pues yo estaba ahí todo el día. No nos iba tan chido, la neta, porque no era muy estratégico el lugar. Estábamos rodeados de personas que se dedicaban a desbloquear celulares robados o a venderlos más baratos. Entonces, nosotros sí los veíamos, vendíamos, pues, legales, güey. Sí. Eran nuevos. Entonces, lo único que vendíamos eran tarjetas de estas que son para hablar por teléfono público. No sé si las llegaste a conocer. Que tenían desde 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos. Esa era nuestra ganancia. No mames, pues sí, está ahí, cabrón, competir contra eso, ¿no? Sí, güey. Entonces, la neta, pues, dejamos ese negocio. Y ya después, estando con el crew, el manager, en su cuento de no hay varo, nos decía, güey, si quieren sacar más varo, vénganse acá a la productora, a la casa productora, y escriban para, pues, para la productora. Entonces, yo sí llegué a ir a un tiempo a escribir para otro canal de YouTube extra. ¿Pero del mismo crew o de otro? ¿O de otro cliente? Había un canal que se llamaba, o se llama Monotransistor. Ok. Que era un canal en el que teníamos que usar un dinero que Google le dio a Whatever Tomorrow para hacer series originales o hacer material ahí. Perdón. Este, entonces, yo me dedicaba a escribir. Había una sección que se llamaba Love Love, algo así. Ok. Que eran, este, consejos, pues, de sexología, etcétera. Pero con sketches. A ti siempre te gustó la parte de escribir, ¿no? O sea, las revistas y todo eso, ese tipo de formato te gustaba. Sí, fíjate que me gusta mucho, pero cuando nadie me molesta. Sí. Porque en ese caso. No estaba tan chido. En ese caso, la verdad es que sí me ponían con otra persona y ustedes dos van a escribir esta sección. Y luego el güey, la neta, no es por demeritar, pero hacía chistes como muy sexosos, muy grotescos, güey. Que yo decía, güey, nos van a ver niños, no mames. Este... ¿Tú le decías qué, güey, qué? Nos van a mandar a la chingada, ¿o qué? Sí, o sea, decía, la gente no le va a gustar este pedo, güey. O porque también habían papás que, por ejemplo, sí le decían a Gabo, güey, vimos un video tuyo. Porque era parte de la red de esos canales. Y en el video hablan de los pezones y así, la madre. Entonces, sí nos sacábamos de pedo y veíamos el video y eran chistes muy grotescos, güey. Ya. Entonces, siempre ponían al lado de esta persona y... Y eran grotescos en ese momento. O sea, ahorita todavía estarían peor. Ahorita estarían mucho peor, güey. Sí, no mames. Ahorita estarían muy cabrón. Pero imagínate cómo estaban los chistes que en ese momento yo los vi más, güey. Sí, era la... Sonó la alarma de ese momento, güey. Sí, güey. Entonces, era como una estar diario, como una dinámica de, verga, cómo le bajo el nivel a este güey que quiere a huevo traer ese chiste, ese chiste. Y cómo le digo que no, sin decirle que no. Ya. Y trabajaste ahí. ¿Cuánto tiempo escribiste? Eh, estuve un par de meses, creo. No, no fue mucho tiempo. También me dedicaba a este... Había un periódico que se llamaba Publímetro. No sé si lo... Sí, sí. En Monterrey también. Ok. ¿Todavía sigue o ya no? Tengo rato sin verlo. Sí, ¿verdad? Fue como que un rato estuvo muy... No, Todd, creo que sigue en web. Porque hace poquito hubo un clip que sacamos en un podcast que me acuerdo que hubo una nota en Publímetro, pero en la página web, en el periódico físico, tengo mucho sin verlo, no sé si sigue existiendo. Sí, según yo sigue existiendo, pero así ya. Entonces, lo que yo hacía semanalmente era como tener una sección de videos más virales, entonces me dedicaba a buscarlos durante toda la semana. Ok. Entonces los ponía como en una red social que teníamos en la productora y ya elegían los videos más virales, cuáles salían impresos y cuáles salían en video en la web. Ok. Entonces también eso hacía. En ese mismo momento, por ese mismo tiempo. Sí, por ese mismo tiempo, era muy aburrido, güey. Era muy aburrido. Pero pues te tardabas mucho, o sea, ¿era ver los videos más virales y hacer reseñas? No, porque había unos que eran en el momento, ¿no? Por ejemplo, ah, se cayó una niña, el video marxista, pues ya aprovecho y lo agarro, ¿no? Si era como que estar todo el tiempo... Por ejemplo, ahorita metería en la bofetada de Will Smith. Ya. Sin pedos y ese ya. Ya fue mi trabajo. Ya le sacaría tu palomita. Exactamente, de la semana. Pero sí era más estar en el pedo de estar escribiendo. Ya después me pasaron como un asistente de otra persona que escribía para sketches, de hecho, para el escorpión. Ok. O este, para Chumel, creo, en ese momento. Ya me jalaron como asistente. Pero no era de escribir, era de, güey, tráeme esto. Sí, tal cual. Güey, érmame esta... Pero te lo vendieron como que ibas a escribir y acabó siendo así. Me lo vendieron más bien como, güey, vas a ayudar. Ya. Y puede ser ayudar desde escribir hasta jalar cables, hasta traer el café de alguien. Ya. Entonces, dije, pues, un trabajo está bien, pero, mames, yo tengo... Sí, no, ahora lo querías hacer. Yo tengo mi caca café. ¿Cuándo fue el punto, o si es que hubo un punto en donde creció el proyecto, en donde dijiste, ah, ok, mira, esto está rindiendo frutos, fue un video, fue algo que pasó que te ayudara a consolidar o... Pero mío, ¿mío propio? Tuyo propio, sí. Ok, este, sí, comenzó a... Lo que pasa es que yo siempre traje como también esta espinita de contar lo que sí pasaba en un juego. Porque había mucha gente, por ejemplo, que jugaba algo y realmente no ubica qué pasa, ¿no? Por ejemplo, me pasaba mucho con el crew que todos jugamos Street Fighter. Pero qué es lo que dice el güey mientras va haciendo esta patada girando, ¿no? Y te metías a ver qué significaba y por qué lo decía. No, yo ya sabía, yo ya sabía, ¿no? Entonces llegaba con este güey, así, muy chingón, de decir, ah, lo que está diciendo es una técnica que se llama Tatsumaki Senpukiaku. Ay, güey, no mames. Entonces, entonces veía como que, ay, güey, la gente no sabe estos datos. Entonces, tengo que contar la historia. Y tú te clavabas, ¿cómo lo sabías? ¿Te nacía naturalmente investigarlo? No, sí, me nacía investigarlo, güey, porque me mamaba. O sea, en la prepa universidad había una sección donde podías llegar tú y te daban internet gratis. Ya. Entonces terminaban mis clases y yo me iba a estas, sí, a estas salas de como un cibercafé, pero gratis. Entonces yo me iba a estas salas a ver, ahora voy a ver qué pasó en el juego de Fatal Fury. O qué pasa en el juego de King of Fighters. O qué pasa en Street Fighter. Y ahí me chutaba todas las tardes leyendo. Y empezaste a hacer videos, o hiciste un video o empezaste a hacer videos sobre eso. Empecé a hacer videos sobre eso. Por ejemplo, yo creo que el primero que pegó fue la historia de Yori, un personaje de King of Fighters. Ok. Ese video lo hice, bien explicado. Lo hice, creo yo, gracioso en ese momento. Ahorita lo veo y medio me da cringe. ¿Qué pasa? Sí, porque ya es un video que ya tiene muchos años, ¿no? Pero es un video que gustó mucho a la gente y creo que fue el primer video que llegó al millón. Ok. Ese tal cual. Ya después dije, creo que debo de agarrarme de aquí, pero comenzó a hacer un pedo de investigación, de armarlo y de editarlo. Entonces ya dije, creo que no puedo solo. Yo me dedico a escribirlo, a investigarlo y alguien más que se dedique a editarlo mientras yo hago otra cosa. ¿Y cuántos más hiciste de este estilo? ¿De ese estilo? ¿Que te hayan gustado? Digo que te acuerdes. Pues hice varios. Por ejemplo, el de la historia de God of War. Ok. Fue de esa época. Fue de esa época, sí. Fue también la historia de personajes de Mortal Kombat, de Kino Fighters. Fueron como dos añitos, pero eran videos muy distanciados. O sea, hacía uno hoy y, qué sé yo, en tres meses hacía otro. Pero sí noté que la gente lo pedía, lo pedía, lo pedía, lo pedía, lo pedía y... Y ahí se empezó a generar esta comunidad que tienes ahora en tu canal. Sí, yo creo que ahí fue... A raíz de esos videos. Comenzó por ahí. Hay cosas que salen involuntarias, ¿no? Como, por ejemplo, memes o frases que dices. Por ejemplo, tú te tomaste una foto en un muelle, creo. Sí, en un malecón. Exacto. Y yo creo que es el contenido mío más visto de toda la historia. Está cabrón. Y no te lo tomaste como... Ah, voy a poner una pose especial. No, de hecho estaba a mitad de poses y como que me tomó la foto aquí Adriana y de repente me dice, ah, sales bien. Y la subo. Y yo me la tomé porque a mí me gustaba mucho la palabra malecón. Ok. Y yo quería subir una foto que dijera, en el malecón. Entonces me subo la foto, se me hizo también chistosa, me pongo la chamarra, perdón, hasta arriba. Y pongo, en el malecón. Ajá. Y de repente se empieza a hacer un meme y luego me hacen chiquito y me hacen grande. Sí. Y se vuelve una locura. Y ahorita ese lugar, si tú lo buscas en Google Maps, sale como un lugar de culto. Y sale como el post de Roberto Martínez, tiene como 400 reseñas. O sea, se generó un mame a raíz de esa foto. Y hoy día todos los días, en historias, me etiqueta a alguien que va al malecón a tomar un rato. Fue una puta locura. No. Y eso obviamente no lo puedes planear ni controlar. Y me ayudó obviamente también a crecer. No, para nada. Te digo, por ejemplo, sale involuntario. A ti te salieron memes así de... Sí, por supuesto. ¿Cuál es el meme que más cabrón te han sacado? Es que son muchos, pero hay uno que es el No Mames, que asco. Yo creo que fue el primero. Ok. Fue en un video de Luisito Rey que era una ruleta. Este, hacíamos retos extremos. Lo que te salió de la ruleta es lo que pasaba, ¿no? Y entonces a mí me tocó de, creo que chupar un habanero o comer una habanera. Entonces yo traía como este... Si está ardor en la boca y le pedí una paletita a este güey. Y ellos hicieron otro reto que era la mer, creo que la... No sé, un dulce del ombligo de alguien más. Entonces yo dije, No Mames, que asco. Fin. Y ahí salió el meme. Y yo con mi paletita. Entonces hay un chingo de memes. Sales tú con la maleta y dices, Bueno, aquí vas a poner el meme. Lo vamos a buscar. Y dices, No Mames, que asco. Sí. Ese fue un momento que... Inclusive hay gente que llega a pedirme foto. O llegó... Ahorita ya no tanto, pero sí ha llegado gente que... Güey, haz cara de No Mames, que asco. No tengo idea de cómo hacerla. ¿Y qué le dices? Este, Ah, sí, No Mames, que asco, digo. Pero pues no hago nada especial, ¿no? Un personaje muy querido en el canal es el Señor del Bigote. Y ese salió tal cual, así, sin planearlo. Y muchas de las frases de ese personaje igual son memes, son memes, son memes. Sí, es una mamada de cómo los memes funcionan para... Y son, o sea, cuando los intentas planear casi nunca te salen, ¿no? O sea, son cosas involuntarias que acaban teniendo un impacto gigantesco. O sea, y lo peor de todo es que no hay una manera de cuantificar qué tanto se usa un meme o qué tantas visualizaciones o reproducciones. Entonces no tenemos idea. A cómo se ve es que pues tienen millones y millones y millones porque es una mamada. Ojalá se pudiera monetizar. No, estaría cabrón. Ojalá pudiera sacar algo de eso. Y luego esos memes los puede sacar como NFTs o puede ser algo así o... Es lo que no sé. Sí. Últimamente sí me ha estado... No, no he investigado absolutamente nada. Vi una morra... Estoy escuchando. Una morra que tiene un meme también que como que está así con los... Una que era como que la novia sobreprotectora o no sé qué pedo. Ok. Esa morra vendió un NFT de su... De la foto original de su meme. O la que salía de frente y que era usada como novia tóxica. Sí. De los primeros memes. Ok. Sí, 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 sí. Sí lo ubico. Sí, está interesante todo ese pedo de los NFTs y cómo... Cómo se pueden usar. Digo, también se pueden hacer cosas que son pinches estafas, ¿verdad? Con algo tan ambiguo como un NFT. Pero también de cierta manera, pues es como comprar una acción de un creador que si le va bien, pues tu NFT también va a envejecer bien. Está bien, está curioso ese pedo. Sí, pero de repente también piensas, ah, cómo voy a vender una foto que yo no planeé. O sea, o cómo voy a monetizar de esto que la neta no representó un esfuerzo real. Sí, que ni siquiera tiene mérito el que me la he tomado. Entonces también dices, no, luego, luego veo. Pero no, yo creo que no lo voy a terminar viendo nunca. Sí, yo creo que tampoco. ¿Tú te has metido en algo de NFTs? ¿Tienes NFTs? ¿Tienes... No, para nada, ¿eh? ¿Cripto te metiste? No, y todo el mundo, no sé si a ti te llegó a pasar que te bombardearon. Sí, yo tampoco me metí en nada de cripto y no tengo ni un... No, es que es un, por lo que entiendes, muy riesgoso y tienes que estar ahí todo el tiempo. O sea, no es como que te puedas dedicar a eso y a otras 10 cosas. O sea, no, tienes que estar viendo cómo funciona con la alza, baja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, sí, la verdad es que yo nunca sería bueno en eso. A mí se me olvida. O sea, ¿cuánto dinero tengo? Tal vez en una cuenta o se me olvida pagar el cable o se me olvida pagar el internet. Sí, está muy caro. Oye, ¿ya no hay trampas en los juegos o sí? Porque yo me acuerdo que antes había páginas como Cheat CC y cosas así. O incluso en revistas te hacían pícale para arriba y para abajo, para abajo. Y había juegos, por ejemplo, en Age of Empires o que salían carritos. O sea, ya no hay ese tipo de trampas en los juegos. Incluso en Diddy Kong Racing también pasaban como que movías ciertos controles y pasaban cosas. ¿Sigue habiendo ese tipo de cosas? Sí, completamente. Están los legales y los ilegales. O sea, tal cual hay hackers que se dedican a romper el juego y de repente ves un personaje volando, ¿no? O de repente en Elden Ring son enemigos montados en caballos y demás. De repente ves a Shrek ahí, güey. Ah, bueno. Entonces, sí hay este tipo de trampitas. ¿Y qué son? ¿También son con movimientos en controles o son...? Esto que te digo que a lo mejor ves a Shrek o son apariencias que se llaman mods, que son nada más para cambiar la apariencia. Pero dentro del juego tal vez ya no hay combinaciones. Creo yo que es muy retro. Así de abajo a abajo, arriba. Sí, es demasiado retro. Y no tenías feedback de nada de lo que estabas haciendo, pero de repente pasaba algo. Ajá, pasaba algo. Siento yo que eso ya es muy retro. Más bien las trampas tal vez de las que tú hablas es, sí, un hacker que, qué sé yo, en un shooter está jugando Halo, Multijugador o Call of Duty, puede ver a los güeyes detrás de la pared y así ya se anticipa, ¿no? Pero pues eso no es trampa, es un güey hackeando el juego. Pues sí es trampa. Bueno. Sí se considera trampa. De hecho, lo que pueden banear. Definitivamente es trampa. Pero no es el mismo... O sea, por ejemplo, estas trampitas que había antes en los juegos, los desarrolladores o la empresa estaba consciente que existían o no. O seguramente es un hacker queriendo poner su sello, ¿no? O no, un programador, perdón, queriendo poner su sello en el juego para decirle a los amigos, mira, si le picas así, sale esto. Hay algunas que sí todavía están puestas ahí a propósito, pero son ya, siento yo, muy raras. Son más como easter eggs. Son más easter eggs que realmente... Voy a poner esto para que el jugador pueda llegar más rápido. Siento yo que ahorita estamos en la era de... Ah, el desarrollador me lo puedo saltar por los huevos y yo hackeo el sistema o encuentro un glitch que me ayuda ya a no tener esta arma o me ayuda a pasarme mitad del juego por completo, ¿no? Hay un glitch muy famoso en el Mar 64 que empieza Yahoo, Yahoo, y de repente llegas a Bowser en chinga, ¿no? Y lo pasas como en 10 minutos del juego. Sí, no, velo, creo que en 5 o 6 minutos. Pero sí, tal cual. Yahoo, 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 y de repente pasas todo y te saltas las paredes. Sí, sí. Pero bueno, esos no son trampitas, son glitches del juego, son errores de... Sí, lo malo, yo creo que te enojas más cuando estás en multijugador, que, güey, de repente apareció atrás de mí, ¿qué pedo? O ¿cómo supo que estaba ahí yo? Sí, claro. Yo creo que ahí es donde viene el pedo real, ¿no? Sí, es que ahorita también, ¿qué tanto porcentaje se juega en multijugador y qué tanto juegas el juego tú solo? Sí, ahorita yo creo que hay muchos de los dos bandos y un rato hubo la preocupación de que los juegos ya iban a ser totalmente multijugador porque ahí puedes vender cositas, que ropita, que nuevos modos, etc. O sea, hay gente que compra Call of Duty y ni siquiera juega la campaña, ¿no? Exactamente, sí, totalmente. Yo creo que es un 80% del porcentaje. Yo tenía el Call of Duty en PlayStation 4 y nunca jugué la campaña. Y nunca jugué hasta la banda. A mí sí me gusta jugar a la campaña y un multijugador lo juego unas dos horas, tres horas, ¿no? Pero ahorita la tendencia está muy chingona porque ya hay juegos para todo. O sea, realmente sí hay mucha gente jugando en multijugador, pero hay mucha gente como tú o como yo que jugamos The Last of Us o Death Stranding, ¿no? O sea, sí es una variedad impresionante ahorita la que hay en videojuegos. Sí, son incluso ya dos tipos de juegos. ¿Last of Us no tiene un multijugador? El uno sí, el uno sí tenía. ¿Y cómo era? Eran como facciones. Igual era de matarse, matarse, pero metían un sistema así como de facciones. Estaba complicadón. A mí nunca me gustó. De hecho, creo que no entré ni una sola vez. Ya, sí, yo tampoco. Y pues sí, no es lo especial del juego, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero ya ahorita existen una variedad enorme de que a quien sí le gusta, ahí está. Ya para terminar, güey, ¿juegas tú algún tipo de juegos de EA Sports, FIFA, Madden? ¿Te gustan ese tipo de juegos? ¿Qué opinas de ese tipo de juegos, de su modelo de negocios de sacar cada año? No juego ninguno. Me encantaría, me encantaría jugar algún juego de pelea. Ok. Sí, me encantaría tal cual que alguien me enseñara. ¿De pelea tipo UFC o de pelea tipo...? No, de pelea tipo Street Fighter, Mortal Kombat, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que se dedica a eso e inclusive el nivel mexicano está muy, muy bueno. Yo creo que los principales son esos, Mortal Kombat, Street Fighter, King of Fighters. Entonces, hace poco salió el King of Fighters XV y como que sí te das cuenta que hay mucha comunidad que todavía está despierta ahí y hay un mame impresionante, ¿no? Hay un torneo anual que se llama... ahí se me fue el nombre. ¿Del torneo anual de Street Fighter? No, es torneo anual de juegos de pelea. Ah, ya. Ahorita me voy a acordar, pero... Son los que se llevan su propio joystick. Exactamente. ¿Cómo se llaman esos? Este, sí, es Joystick. Joystick, andale. Joystick, o hay gente que juega con controles, o hay gente... Sí, con control o con Joystick puedes jugar. Tenía un amigo en carrera que era una pistola a pedazo y ganó uno de esos torneos en su momento. Y no, está muy cabrón, o sea... Y ahí también te puedes aprovechar de glitches o te puedes aprovechar que no es legal, pero hay muchos trucos que puedes usar, ¿no? Hay combos que son eternos, 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 eternos. Entonces, creo yo que ahí hay... Aparte de que me gusta mucho, hay una industria que puede crecer mucho y creo que a nivel mexicano sí podríamos competir. Contra todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, uno de los jugadores más pro en Smash es mexicano, es MKLeo. ¿Y en el Smash el último o qué es más? Sí, pues en el último. ¿Cuál es el último? ¿El de Switch? El Ultimate, el de Switch. Y es muy bueno. Hace poco, como comencé este descanso de streams, etcétera, sí me metí a empezar a jugar todos estos juegos. Y son... a mí se me hace mucha magia, güey. Sí. Sí, desde cómo te puedes mover, desde el personaje que eliges es diferente, desde la música. O sea, sí es un pedo muy, muy grande que yo creo que más, qué sé yo, que juegos como tú mencionabas, Madden, etcétera, creo yo que a nivel mexicano sí podemos estar al nivel de otras potencias, ¿no? Sí, y luego estos glitches, por ejemplo, eternos que hay en ciertos personajes con ciertos combos, ¿cómo no haces que siempre gane ese vato? O sea, implican demasiada estresa el poder darle a esos combos, ¿no? Sí, pues es que, por ejemplo, en Street Fighter 3 hay un movimiento que, qué sé yo, si pulsas hacia adelante en el exacto momento donde te están golpeando, puedes absorber ese golpe. Entonces, sí tienes que estar como muy atento y aprovechar de instantes o segundos, ¿no? Y eso es lo que me gusta, lo que me encanta. Que tal vez es lo mismo en otros juegos como Fortnite o FIFA, etcétera, pero siento yo que el darse de chingados con otra persona virtualmente te da otro tope, otro fin. También el debate de que hay especialistas en cierto personaje, este, en, en, ahorita, yo estoy jugando últimamente el de UFC, el UFC 4, y hay como una comunidad también chingona de, de, de gente que se dedica a eso. Y hay especialistas, está, que el mejor del mundo con este peleador en específico es este güey. Y eso también está bien interesante. Sí, este, perdón. ¿Tú juegas Street Fighter o te gusta algún, algún tipo de juego de combate o quieres apenas empezar a hacerlo? Este, es que el primer juego que jugué que yo recuerdo, no sé si sea ese, pero Street Fighter 2. Ya. Fue como el juego que yo recuerdo haber jugado primero, entonces le tengo mucho cariño y aparte me encanta, entonces... ¿Qué año es eso? Sé que yo soy bien ignorante cuando salió Street Fighter 1 o 2. No, pues yo también soy malísimo en los años, sí. Este, pero fue en los ochentas. Ya. Finales de los ochentas y este, a México ya llegó, ya ha entrado los noventas, entonces por eso lo vivimos ya, ya diferente, ¿no? No es cierto, Street Fighter salió en los noventas. En los noventas. Eh, y aquí tardaba un poquito en llegar, íbamos como que desfasados, pero por meses. Entonces este, si Street Fighter fue el primero y de Street Fighter hubieron como versiones, las mismas versiones del mismo juego. Como que una versión que va más rápido, una versión con nuevos personajes, una versión que ya puedes tirar poderes en el aire. ¿Y cómo se llamaban esas versiones? Eh, una era el Hyper Fighting, el otra era el Champion Edition, este, Super Street Fighter 2, eh, Super Street Fighter 2, este, Turbo. ¿Que los de Dragon Ball también hicieron algo similar? O sea, ¿o no? ¿Por qué hay tantos juegos de Dragon Ball? Pues no, esos sí son diferentes, eh. Hay un chingo, o sea, desde que era chico hay un chingo de juegos, yo creo que alguna vez tuve uno, pero yo veía que había un chingo de juegos de Dragon Ball, ¿por qué hay tantos? Pues porque es la tendencia de, güey, son personajes o es una franquicia importante, vamos a hacer, vamos a lo pendejo. Pero pues digo, fuera de Dragon Ball Super, o sea, hubo mucho tiempo en donde no hubo un avance en la trama que te permitiera sacar más cosas, ¿no? Es que si te fijas, está curioso porque Dragon Ball es una franquicia que todos los juegos traen la misma historia, exactamente la misma historia. Pero, por ponerte un ejemplo, hay uno que se llama Dragon Ball Z Budokai, ok, ese trae la historia de Saiyajines y etcétera, Dragon Ball Z Budokai 2, allá trae más personajes y ya otra saga. Es la siguiente saga, o sea, es por sagas los juegos. No, más bien trae la anterior y un poquito de la que tiene, o sea, ni siquiera es diferente. Este, el Dragon Ball FighterZ, que ahorita es el más reciente, que también me gusta mucho, ya trae toda y ya trae expansiones con los de Super, ¿no? Pero, o sea, si tú juegas un juego de Super Nintendo, que en ese tiempo se llamaba creo Super Butoden, y juegas uno más reciente, la verdad es que te vas a encontrar la misma historia y los mismos personajes. Nada más cambia el qué tan rápido es el combate, o qué movimientos puedes hacer, o en este puedes hacer combos, en este no. Luego sacaron uno también que era Kakaroto, ¿no? Que ese ya te permitía explorar en el mundo, no se habían sacado algo así antes. ¿Es nuevo ese juego? Sí, es nuevo, es reciente. Por ejemplo, hay uno, ya lo mencioné, el Budokai 3, ese ya te permitía explorar, pero muy leve. Este sí era así de, el que tú dices, sí, están los dinosaurios ahí, puedes explorar la casa, puedes irte a donde quieras, etc. Está cagado, o sea, sí, es algo que no habían hecho antes, es como meterle RPG a un juego que realmente es de peleas, ¿no? ¿Y tú lo jugaste eso o no? Sí, pero me abrumó. ¿Ya, por? Es mejor, porque hay muchas cosas por hacer. Era demasiado que dijiste, no mames. Sí, es demasiado, y güey, no tengo el tiempo para otra vez volver a pasar la misma historia. Que está muy chingón, ¿eh? Sí. Sí, de repente. Sí, yo no he jugado ninguno, sí me recomendarías jugar ese. Sí, yo creo que ese. Y el, si te gustan los juegos de peleas, el Fighters también está muy chingón. Ok. Y tiene una de personajes enorme. Sí. ¿Tú sí viste Dragon Ball? Sí, vi Dragon Ball. Ah, bueno, pues sí, güey, lo vas a disfrutar. Vi, no, Super no lo he visto, vi un poco de GT, Dragon Ball Z lo vi como 400. 2000 veces en Canal 5, que luego de repente hagas un capítulo y el siguiente día ya reseteaban la serie. Y era, no mames, llevo dos meses viendo esto, güey. Se sentía horrible, güey. Y luego siempre llegaban hasta Majin Buu y hasta que se hacía el buu, el morrillo, y ahí valía madre. No, también pasaba con Freezer, no sé si te acuerdas. Que, güey, ya van a pelear contra Freezer. Y reseteaban, ¿por qué hacían eso? Era una tortura, güey. Yo creo que no tenían los derechos todavía de emitir los siguientes capítulos. O puede ser que todavía no estaban doblados, qué sé yo. Ya. La neta no sé. Me la hacían muy cruel. No sé si te acuerdas que era la saga de los Saiyajins, que ya iban a llegar los Saiyajins y lo repitieron. Y dos veces la hicieron. Ok. ¿No te acuerdas? ¿La saga donde llega Raijz o quién es el...? No, la saga donde llega, este... ¿Vegeta? Vegeta. Ok. O sea, ya van a llegar los Saiyajins, resetearlo. ¿Y lo reseteaban hasta Goku Chiquito? Ajá. No, lo reseteaban hasta donde... Donde empieza... Ah, ok. Ajá. Dragon Ball Z empieza en... Eh... Cuando llega Raijz. Ok, cuando llega Raijz. Y antes... Dragon Ball Goku Chiquito, que no es Dragon Ball GT, ¿cómo se llama Dragon Ball nada más? Dragon Ball nada más. ¿No le llegaste a ver? Esa la vi por partes. Ok. Que salía Krillin y que iban a entrar con el Maestro Roshi. Toda esa la vi por partes. Dragon Ball Z es lo que sí vi. 100%. Ok. Pero, este, el... ¿Dónde termina Dragon Ball? Con Picoro, ¿no? Dragon Ball termina con Picoro. Ajá. Picoro y Goku grande. Ya, sí, sí. Ahí se terminaba. Eso no lo vi todo, pero vi ciertos capítulos. O sea, vi... Yo creo que la gran mayoría de los capítulos. Sí, yo creo que ahí ya pasó a ser una caricatura más seria, ¿no? De ya, güey, estamos salvando al mundo. Ya no hagas tantas bromas. Sí. ¿A ti te gustó mucho? ¿Cuál fue la que más te gustó de todas? Ah, Dragon Ball Z. Sí. Sí, la época de Freezer y eso. Recuerdo que en la escuela no platicábamos de otra cosa. O sea, Goku se volvió súper Saiyajin, güey. Sí. ¿Y súper campeones, viste? ¿O no te gustaba tanto el fútbol? Sí. No, sí. Pero esa era más por partes, ¿eh? Sí. También veía Caballeros del Zodiaco, este, Thundercats. Ya, estamos chababos rucos, güey. Sí. Mi primer video viral fue uno que se llamaba Oli Bratos en Sin Viernas. Meta. Y subí una foto que me conté en Google a YouTube y tuvo como 4 millones de views. Y dije, no mames. Y luego empecé a subir videos y ese video lo usaba como anuncio para otros videos. Entonces ponía... ¿Te acuerdas que podías poner anotaciones? Sí, claro. Haz click aquí para el nuevo video en un video que era... Sí, yo también hacía eso. Y había puros mentados de madre de gente diciendo, no, este pendejo. Sí. Sí, a mí también me llegó a pasar con este video que te decía, este... Ponía anotaciones o cambiaba el tráiler de la descripción, qué sé yo. Sí. Siempre le ponía algo. Sí, antes las anotaciones. Yo, yo, yo... Hubo un tiempo que subía videos diarios y tenía una anotación aquí para el siguiente y aquí para la anterior. Y luego ya de repente desaparecieron. Sí. Esa era... Esa época era buena. Donde en mitad del video podías poner un letrerito. Sí. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí. De que dale me gusta. Ajá. Y salía, salía como un dialoguito. Y ahorita ya nada más lo puedes poner al principio y al final, fin. Buenos tiempos del YouTube. Sí. Pero bueno, también ahorita te permiten poner links a cosas que no son YouTube, lo cual está... Sí, eso está bueno. Que le den click, ya es otra historia, pero que esté la herramienta disponible. Sí, sí. Sí, güey. Oye, ¿y qué sigue para ti en un futuro? ¿Qué te ves haciendo? O sea, ¿quieres regresar a los streams? ¿Te ves más tiempo haciéndolo de los videos en... Las historias en un video, perdón. ¿Para dónde te ves tú en esos próximos años? Pues ahorita quiero este... O mi plan es hacerle mucho caso a la gente. Como que sí llega un momento donde yo hago lo que quiero, inclusive subo películas que yo quiero, ¿no? Pero siento yo que ahorita es el momento de, a ver, le voy a hacer caso a la gente. ¿Qué serie quieren ver? ¿Qué anime quieren ver? Órale, me lo he hecho todo completo. Yo creo que este año voy a explotar todo eso y seguirle hasta que la gente... Hasta que la gente quiera seguirme viendo, ¿no? Hay un programa que hiciste con Adal Ramones que me gustó mucho que dice que todo producto pues tiene una caída, ¿no? Entonces yo creo que hay que aceptar que viene una caída en algún momento y mientras esté yo en un lugar cómodo, creo que hay que explotarlo, ¿no? Hasta que llegue ese momento. Como el cuadrito de Mario que sacabas monedas, ¿no? Que salte, sale una moneda y tienes que saltar bien rápido para que salgan un chingo de monedas. Y luego el cuadrito se hace duro y ya no puedes seguir sacando monedas. Esas ventanitas se cierran y eso está cabrón. Sí, 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 exacto. Entonces yo creo que me estoy super mentalizando a, güey, este es un momento bueno, pero va a llegar un momento donde ya estés abajo o donde comenzaste otra vez, ¿no? Ahí también me gustan otros ejemplos como Jordi Rosado que bajó, tuvo un momento donde seguía trabajando, seguía trabajando y de repente otra vez ¡pum! Te acababa sacando un formato que la está reventando y ya esto es noticia nacional a cada rato el güey, Jordi. Y Jordi Rosado tuvo un buen momento donde ese güey ya está estancado, ese güey ya está muerto, ese güey era la chichín que le da al Ramones, ¿no? Entonces yo espero que en algún momento que llegue a la baja otra vez, yo me la vuelva a arreglar para, ok, vamos a volver a hacer que la gente vuelva a hablar de mí, ¿no? Que no es tanto por la gente, sino por seguir trabajando en esto que me gusta mucho, ¿no? Entender que la carrera creativa es esta onda sinodal, o sea, es para arriba y para abajo por naturaleza y cuando ya estás arriba y estás abajo y vuelves a estar arriba, te empiezas a dar cuenta que así funciona y te da como que más confianza en el proceso a largo plazo, ¿no? De decirle que, bueno, es así, ahorita estoy arriba, eventualmente voy a caer y seguramente después me tocará que a lo mejor se me abre una ventana o pasa algo que va a permitir que siga. O tal vez no, y eso está bien, y eso está bien. O tal vez te mueres en la indiferencia y acabas haciendo videos para ti solo y también está bien. Y también está bien y terminas viendo tus épocas de glorias de la historia en un video y pues ya ahí se quedaron, ¿no? Y acabas poniendo puros póster de tus memes que te hicieron viral y de eso, y ahí termina siendo. El póster de no mames si quieres, cari. Te vuelves un vato ya en la calle diciendo, ¿te acuerdas de este meme? Bueno, soy yo. O tú vas a salir con la cartera de, mira, es el del malecón, soy yo. O vas a sacar una salsa que diga, a mí no me pica y la va a vender. Siempre hay formas de reinventar. A mí no me pica. Sí, pues eso, es estar ahí y pues seguir trabajando hasta que la gente quiera y si ya no quiere, buscar otra forma. O sea, ahorita estoy muy a gusto en la historia en un video. Vamos a ver cuánto dura. Es un gran formato. O sea, yo como espectador lo aprecio mucho porque sí, sí, eso es lo que más consumo de ti. Pero también yo como creador digo, no mames, qué putisota de ser hacer ese tipo de videos. Sí, la gente a veces dice, güey, pues este, nada más te sientas y juegas videojuegos, ves películas. Ok, pues ponle tú que sí, tienen razón, pero pues un video me tomó ocho horas. Ahora réplícalo a tres veces a la semana en dos canales y uno es de videojuegos que no son, no es una película de una hora. Son videojuegos de 20 horas, 30 horas, 40 horas. Pero bueno, mientras la gente me siga viendo, muchas gracias. Pues bueno, a toda la gente si es que nos está viendo, les agradecemos. Ojalá que en un futuro, si estén en 2030, sigamos podiendo vivir de esto. Si no, pues por ahí búsquenos, seguramente yo tendré mi salsa, tú tendrás una camiseta que diga, no me mezclasco. Pero aquí andaremos. Fede, muchísimas gracias por caerle al Chile en Gustavo. No, hombre, muchas gracias, hermano. Qué bueno que se armó, tenemos rato ya. Mi gusto es mío, mi estimado Roberto. Queriendo cotorrar, te podemos seguir en redes sociales, ¿cómo? Sí, estoy en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, como soy FedeLobo. Yo creo que son las que más uso. Y en mis canales principales, FedeLobo, FedeWolf. También tengo otro canal que se llama Pixelteca, que es donde hacemos esta, en medio de videojuegos. Y FedeLive, que ahí es donde platico nada más. Ah, bueno, pues muchas gracias en todos tus canales, en todos tus proyectos. Ojalá que también podamos platicar en un futuro. Sí, cómo no, cuando gustes. Si no estás por allá en Monterrey, avísame y nos echamos ahora sí la platicada en el estudio de allá. Sí, 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 sin pedos, sin pedos. Yo donde gustes que voy. De hecho, si me hubieras invitado a ir a Monterrey, yo me lanzo igual. No, hombre, pues pronto armamos una IACO. Órale, pues me late. A toda la gente que escuchó, yo les agradecemos. Nos vemos el próximo capítulo creativo. Fuerte abrazo, que estén chidos. Nos vemos. Bye. Bye que va. A huevo, salió el cabrón. Muchas gracias, güey. Bye.